¿Qué onda, compa? Ah, ya tenía un vehículo automotor, pensé que andaba zapata, líder. Ahora, recién lo recaté. Te vine a buscar, ven y subete en mi nave. Te puedo llevar a la re concha de tu madre. Eh, concha vamos al hospital, amigo, como sacamos a la puta que lo reparí. Amigo, ¿vos viste la jugarreta que hice? ¿Vos qué hiciste? Amigo, hice la verdadera jugarreta que la hice de orto. ¿Vos dijiste que te corré? No, no, amigo, es que ¿sabes por qué te dejé tirado, amigo? Porque la hice re piola, pero yo te veía al lado de la moto. Y te dije, subí, 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 subí. Y apenas te dije, subí, 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 vi letras rojas como por 3 segundos. Y dije, listo, somos pollo. Y cuando se ponen las letras rojas, vos desapareciste. Y tenía el poli atrás, entonces me fui a la mierda, boludo. Igual le hicimos re cheta, amigo, le hicimos re cheta. Amigo, no, hice un parkour raro ahí, boludo. Y el, ¿viste que paramos porque había una pared adelante? Sí, 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 sí. Bueno, yo salté la pared, me subí al, ¿cómo se dice? Al techo que estaba arriba del negocio. Y el policía vino por atrás de la pared y entonces rompió la pared. Yo subí al techo y salté de nuevo donde estaba la moto. Agarré la moto y la misma moto que dejé y me fui, boludo. Ah, entonces era vos, hijo de puta. Porque yo vi que estaba la moto y después... No, no. Sacate la máscara, pelotudo, sacate la máscara. Sacate la máscara, sacate la máscara. ¡Oficial! ¿Dónde sacó el registro usted, oficial? Si lo subas, ya el vehículo. Ah, bueno. No entendí nada de lo que pasó. Retire la llave de contacto y arroje al suelo. Ah, bueno, igual todo lo comprometedor lo dejé en el arbusto. ¿Te puedo agarrar un mero? Jefe, me pasó por un pelito de rana calva, ¿eh? ¿Ahora me escucha? Pero, amigo, no veo nada. Esperemos un segundo, ¿eh? ¿Cómo están dando? ¿Se tiró la llave, caballero? Ah, no, pero esta anda con telequinesis, jefe. Me disculpa. Pasa que no sé si usted supo, viste, que hay un monte que se llama el Monte Mississippi y que si vos te pones a meditar y a alcanzar la iluminación, viste, y yo la alcancé. Puedo usar el 99% de mi cerebro. Me entrega, por favor, su DNI. ¿Qué papeles en la boca? Uy, no me la conté que yo iba acá a la vuelta, o si me lo olvidé ahí en mi casa. Salía a comprar acá con mi amigo, nomás estábamos jugando a la Play. Sí, estamos retranco. Te lo juro, veníme a comprar un traje de escabio, un par de papas fritas, boludo. No, jefe. Justito me agarró. ¿Cómo contramano? Uy, no me la conté que está la moto de mi viejo. Me la apretó, me dije, no andes en contramano, nere, me dijo. Pero cerró el orto, viejo. Pum, le di una piña a mi viejo, no me molestó más, oficial. ¿Qué se piensa? Yo ando como quiero. Le di tremenda patada en la piña. No sé cómo me quedé. Pero ¿cómo me voy a bajar si dejé la llave en el vehículo? Me quedé trabado en la moto. No, en el orto, el orto al asiento. Así funciona en esta moto. Tiene como un mecanismo que te agarra entre el huevo y el culo y no te deja salir, jefe. El puente, justo en el puente que se llama, ¿viste? En el Nikuni web, no sé si lo conoces, oficial. En el puente, en el puente. Te agarra eso, es como una pinza. Le ayudo si quieres. ¡Ah! Y como que... Duele, ¿eh? Venga, venga, por acá. ¡Ah! ¿No tiene los documentos tampoco? Y me lo envío acá a la vuelta, amigo jefe. Si quieres lo voy a buscar y se lo traigo. Dios, vinimos a comprar un par de... No, lo hacemos rápido. Le pongo dos multitas. ¿Por qué dos? Y me da acceso a velocidad y sentido contrario. Entonces yo le voy a poner también una multita a usted. ¿Qué multita? La de su culo y mi pijito. No, mentira. Le voy a poner una multita porque usted casi me choca y le puedo cobrar hasta una indemnización si quiere, ¿eh? Así que le voy a mandar una multita de unos... Alguien dice el otro porque se va a comer la multa. ¿De cuánto de la multa que me va a poner usted, jefe? Ah, es poco, de poco. ¿Cuánto? Ah, pero jefe, no, no pongo una multa. Digamos, retrasa. ¿De cuánto, de cuánto? Retrasa en contra mal. ¿Pero de cuánto? Dígame. El total de 550. Ok, la multa que yo le voy a poner va a ser de 550 también, oficial. Perfecto. Perfecto, ahí tiene. La indemnización, oficial. Ahora, si me disculpa, me voy retirando, ¿eh? No, vamos. Nos vemos. Vamos, cuidado, la próxima. Dale. La llave del piso. Ah, cierto, disculpe. Ah, la iluminación, tranquilo, la iluminación. Ya, de vuelta, ¿cómo es eso? Listo, jefe, cuídese. ¡No, liate! Amigo, le hice una multa y no se dio cuenta, amigo. Le hice una multa. ¿Le hiciste una factura? Sí, 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 sí. No se dio cuenta, jefe. No se dio cuenta. Pensé que le estaba echando los huevos, hijo de puta. Encima, vamos, si podés hacer factura, culiado. Sí, 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 sí. Eso fue por la indemnización, jefe. O sea, igual no le robé plata, ¿eh? Pensé que no iban a revisar, amigo. No, no, pero... Estaba partiendo la pistola de Cheto. Es que yo le puse la multa del mismo precio que él me puso. O sea, por lo tanto, no tengo multa. Claro. Fue por la indemnización. Opa, casi me choca el Gil. Él, él, él tiene que tener más cuidado, ¿no? Igual íbamos contra mano, hijo de puta. Pero yo que sé cuál es mano y contra mano, amigo. ¿Cómo te das cuenta de eso? Tenés que reconocer el mapa. Amigo, tenés que... Tenés que tener dos de frente, hijo de puta. ¿Cómo, gato? Si no había flechitas. Amigo, pero... Amigo, ¿me estás diciendo posta o me estás echando los huevos? Te estoy diciendo posta. O sea, ¿cómo me doy cuenta yo si esto es mano o contra mano? Amigo, pero viste la flechita la... Acá sí, pero porque estamos en el medio de la ciudad. Ahí estamos en la autopista. Y bueno, pelotudo. Sí, sí, estamos en el medio de la ciudad. Uy, yo estoy todo cogido encima. Te recogieron, rey. Todo bien, le puedo pedir que estaciones de la línea roja para allá, brother. Dale, brother. Gracias, hermano. ¿Qué onda? Tu zanja, brother. De ahí, traer, de ahí. ¿Ahí, jefe? Ahí va, hermano, excelente. Mejor imposible, mira la puta línea. Mejor imposible, realmente. Mirá, olvidate. ¿Vos conocés la escuela de manejo López y sus amigos? Eh, no, brother. Bueno, yo tampoco. Aprendí a manejar mi casa. Mirá este, mirá este. Mirá este, ah, no. ¡Esta me dice! Ah, Dios santo. Dios santo, querido. Eh, brother. ¿Todo bien? No, no, no. Ey. ¡Ah! ¡No! Mil disculpas, rey. Fue sin querer. No, está rengo. ¿Qué hace? ¿Vos sos el mismísimo puquito? Puca. Uy, me parece que tengo un pie al hospital. Ahí te llevo. Bueno, entremos, a ver, ¿qué onda? Amigo, ¿cómo me escape de la poli, boludo? Mi primer escape de realmente escurridizo Johnson. Aunque el primero, el primero de escurridizo Johnson fue bueno, amigo. Tira el barra arbusto, ahí, boom. El barra suelo en el arbusto, quise decir, el barra arbusto. El chabón invoca un arbusto de la nada, ¿viste? El hombre arbusto. ¿Qué andas haciendo por aquí? Trabajando, ¿vos? Y yo estoy trabajando hace un buen rato, ¿qué? Me alegro, me alegro, me alegro. Vamos, donyay, comiñeri. No. Señora, señora, no pasa nada. ¿Qué onda, Pacito? Tranquila, señora. Mera, dime, norteño. Norteño, dime. Mera, dime, Edi. Mera, dime, Paco, ¿no me vendés un poco de lo que vos sabés? Una macetita, una plantita. Ficio, me tiré la misma con tal piso. No, vieja, ¿qué onda? ¿no estás, vieja? Porque estás vivo. Sí, es que hay un poco más vivo. No me la conté que usas la cremita que te hace joven. ¿Crees que estabas muerto? Edi, me dice, ven. ¿Te enteraste de que es Navidad? ¿Me regalas unos pajeticos ahí por ti? Uh, sí, compa. Dio y un incendio, un incendio. Es Navidad, muchachos, Navidad, muchachos. Navidad, muchachos. Muchachos, es Navidad. La cruz de la Navidad, rey. Navidad, muchachos, Navidad. Navidad, rey. Navidad, Navidad, dite Navidad. Salud, salud, salud. Dulce, morís. Dulce, Navidad. Sí, sí, sí. Morís. La alegría, guía, que festeja. Che, compa, ¿por qué tan oscura tu drogues de mierda? Con todo respeto. Estoy pasando. Pues se me rompió la lambanita. No me has entregado nada. Che, ¿me vendés o le pido acá al porteño? No me has entregado nada. Pedile al porteño, al porteño. Eh, porteño. ¿Qué vas a llevar? ¿Un quidito o cuánto? Dale, déjame. 30. Dame tu cuenta, ¿y cuánto es? No puedo comprar... ¿Cuál es tu Paypal? 7 macetas y unos 6. No puedo comprar por mayor. Tuve, che, re pena, chese mi coso. Eh, por ahora no. O sea, eso es lo máximo que puedes llevar en tus bolsillos. No, pero tengo una moto. Y bueno, va a tener que salir y entrar y comprar 30 macetas. ¿Cuál es tu cuenta? ¿Y cuánto es? Ah, bueno, ok. Entonces voy a buscar un auto. Y te digo, 2.000... Esperá, te voy a querer el nombre de tu cuenta. Te voy a pagar, tontito. ¿A mí me sí? Eh, 2.100. Sí, vení que te doy esta de entrega primero y metela ya en el auto y le voy a arreglar. Dame la otra a mí y yo te la voy a arreglar. A ver, brother. Ah, ahí está, ahí está. Dale, eso. Tienen 700 en efectivo, si no ahí tienen un cajero. Dale, dale. Ahí saco el cajero. ¿Cuánto, cuánto es la... ¿Sería 1.400? Sí, sí, sí. Para, para, a ver, para que no... A ver. 700 más 700... 200 pesos. Ahí está. Ahí está. Ahí saco 200, ¿eh? No, no sé si hay muchas matemáticas, pero no... No, no, no. No, no. Te doy una caja, vos. Ok, ven a buscarme todo fuera, que acá hay una... Bueno, pues ven a... Ahí está, jefe, ahí saqué 200 pesos. Te voy recibiendo yo los 3.000. Chaly. ¿Y los 3, qué? Sí, sí, sí. Los 3.000. ¿Vos vas a comprar 3? Ahí está, jefe. Uhhh, coja. Ahí está, toma. Eh, son 1.400, amigo. Ah, bueno, aguantame un cachito. Te tengo que preparar. Vale. Ahí tiene el rey. Buenas. Son 1400 amigo Ahí tenés Rey Faltan 1000 Rey No sabes ni contar Le digo 200 y me dice faltan 1000 Norte Chichi No pases atrás del mostrado de la abuela Es que me vas a pasar las puertas Pero acercate chupapija Y para que te voy agarrando tu caja Me bugeaste todo el cerebro ahora Este proceso es un poquito largo Ahí tenés salchipapa Faltan 2000 Ya te pasé las semillas y las macetas No al revés Vos me tenés que dar 2000 a mi Porque eran 200 700 más 700 2000 menos 4 400 dividido al cubo 158 Por lo tanto me tenés que dar 2000 a mi 2000 entonces te doy Si si Precio amistoso eh Te estoy haciendo una ganga Ok ok Norte pasamos un paquecito Ahí tenés la caja señor Espero la disfrute y no se llegue un tiro de acá Eh 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 Tranquilo calvo Que lo mío no te sale Un tiro a 200 dólares Ah uh quiero dos Pero para mi amigo se lo puedo regalar a mi amigo Si yo tiro Muchas gracias 400 Ok 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 Gracias Yo tengo un tiro gratis Ahí está jefe Ahí tiene sus 400 Caballero Pará pará ¿Puedo comprarle un tiro a él? ¿Cuánto sale uno en la cabeza? ¿Puedo comprar un tiro? Yo te lo tiro gratis amigo ¿Cuánto sale de la cabeza? ¿En la cabeza cuánto sale? Si, 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 si No es que me creo Mirá el pullover que tiene ¿Se le mató el pullover? Si, si, si ¿Le puedo comprar un tiro, Don? Eh... ¿Pero cuánto me lo vas a mandar en el tiro? ¿Y a cuánto? ¿Ve? ¿Asintió? ¿A cuánto el tiro? Esperado Tiro en el pecho de 200 dólares En la cabeza 500 Ok Dale uno en la cabeza Que yo saco la plata eh Pongo otra tupa ¿Le puedo tirar yo? ¿Le puedo tirar yo? ¿Señor? ¿Usted quiere eso que me está pidiendo el señor ahí? ¿Cómo era el tema acá? Y la verdad es como que no... Yo no podría decir que quiere eso Espera, abuela ¿Qué pasa? Está todo controlado esto, no? Yo te pago y vos se lo das eh Mirá que yo soy un hombre de palabra 500 dólares Claro No, una luca Ahí está, 500 dólares, listo Vale, ya vengo por los dos más Listo ¿Le doy, le doy? No, no, no Se lo compra el Calvo El Calvo, dale, Calvo Ah, dale, Calvo Dale, Calvo Eh, ¿qué te quiere meter en mi negocio? No, no, no ¿Te quiere meter en mi negocio? Quiero ver por lo que pagué Yo quiero comprar tiros Pero si ya le di Dale, eh, no se agarca Está en el piso Dale, no se agarca, no se agarca Le doy la cabeza Si tú llevas 7 kits Ah, mirá Ah, no, dale, gato, dale tiro Bueno, entonces, ¿sabes qué? Quiero mi reclamo, dame dos luca Le reclamo heel, hilo Oh, se están matando Qué gato te intento ¿ unitas? Abuela, ¿podé ,podé saludar a Cooper? En serio ¿Si lo vas a encontrar en serio? T- Que hijo de puta Eh, eyes, Paquito Pero me entiendo indignada Porque cuando se fueron escuché La una de mierda Hay, qué chupave Amiro No, doctora acá jamás, jamás alguien lo hubiera llamado así es que lo escuché, acá está su nieto por un lado 500 pesos y acá está el señor Eddy que me compró un tiro y no sabía a quién dárselo entonces se lo di a él che vos me ves muerto y la verdad, se come el tiro, yo también lo comí bastante es que me lo compró pésimo servicio, claro bueno, Paquete, yo te compro dos tiros a la cabeza al señor que tiene el pelo morado jajaja dos tiros hacia él ya no vendemos más señor uh, me puedes tirar ahí una vendita? por favor te lo pido que creen que soy? que, que pasó eh? por favor ah, pará gato, que onda che, me falta plata en el banco, alguien sabe que pasó? uh, muchas gracias uh, te habrán robado amigo, mal ahí fue la abuela, fue la abuela pero como si, como me habrán robado? no, pero porque, pero la abuela no curó el... se fue? a la verdad es que tuve falta uno más como que habrán robado? a quien? a quien lo voló? che, alguien vio que pasó para acá? ah, no lo veía yo ah, ok, ok, dale cuida, no lo saques que se va a trabar todo no che, esperá, abuela, abuela lo mataron? lo escuchás? lo escuchás? lo escuchás? no, soy malazo amigo, no soy malazo nooo amigo, que re! que hace? que hace? que hace? que hace? que hace? que hace? nooo amigo le puedo dar en la cabeza amigo, estoy errando una locura no, que hace tarado? ah, pensé que era chali amigo ay, para que nos vestimos todo igual yo, yo me llego a mi jefe váyanse, váyanse, váyanse nooo amigo, malísimo lo que le re igual... le dije no que hace? porque pensé que le estaba jajajaja yo no te la puedo creer amigo yo estaba re enojado amigo dije no chali, que hacés? me estás traicionando no, se cayó el server no se cayó el server, no me la conté que como un pk me escuchan? me escuchan? no no me la conté que como un pk yo y paquito ah ah, no eh, me escuchan? si, si, si me asusté, me asusté, tranqui no llamamos a un ms? o le pegamos una cachetadita? yo tengo acá un kit de primeros auxilios amigo, como erré todo ahí? no te la puedo creer, igual gané, gané eh? jajajaja el chabón no quería perderle a palo, viste? ah, que me pasó? no, estaban jugando a los balines te re balaste ah che, pasó algo rarísimo con 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 uno en mi visión lo maté y en la visión de todos los demás no ah, es por los ojos rojos ah, ok, ok como es, hay un hombre adentro que dice que quiere hablar con usted que tiene una información importante ¿7? ah, traje pan, quiere? y se lo come eh, Valkyria dale pues eh, eh si puedo ver jajaja el chabón no sabía ni escribir habilidad, viste? y dale un beso de amor verdadero para que se desperte la bella durmiente mmm, negativo no nada, que me va a revivir esta si es más hortiva boludo uy, no dije nada eh, que onda, que hago acá atrás? tranqui, tranqui tranqui, tranqui ya te pasé las macetas son 1200 dólares eh estás seguro que no te pagué? a ver me va a fijar en el banco a ver si te pagué o no ¿eh? no, tarado te lo acabo de dar me ves te di 7 son 700 digo 700 dólares fijate en tu bolsillo seguro tenés la maceta che, pero acá me faltan como 3 lucas no sé en que gastás tu plata pero por favor pagame lo que te el producto que te di mmm no lo sé Rick aquí me huele a gato encerrado o devolveme las macetas es mejor aquí me huele a gato calvo ¿alguien ha visto un gato calvo por aquí? ok seguridad, abatalo no, mentira, mentira, mentira mentira, mentira, mentira no, no, mentira para, para boe, boe bueno ¿y este quién es? eh, tony hawk ¿qué hace acá? hola tony hawk un gran tipo tony hawk tony hawk un gran tipo tony hawk no, ¿y este quién es? bueno, bros ah, este es el trapito copa vos haces trap vos haces el real trap rey nada de fec ¿cómo va trapito? todo bien ya me voy eh, paquito ¿me escucha? si hay un negro en la puerta ahí todo musculoso que dice si está buscando personal de seguridad y otro que quiere hablar que dice que tiene información importante para contarte no sé cómo ok, el de la información importante quiero que le digas vení a tal lugar, lo pongas una bolsa en la cabeza, te lo lleve lejos y mande ubicación ¿cómo? al que te dice lo de la información importante ok, estaba ahí en la puerta, a ver si está, sigue estando bueno, decíle vení, seguime que acá está Paquito y llévatelo a un lugar, poné una bolsa en la cabeza y llévatelo a uno oh, bien, 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 Paquito porque ese debe ser uno si, si, vamos a hacer eso Valkiria che ¿sabes quién es? te iba a preguntar amigo, vos no me podrías vender por mayor un par de desagiladas que vendes vos pasa que no, no me está contestando gobernación por lo de las macetas, ya un montón me preguntaron por ahora estamos con lo de los brownies, viste, pero... ¿y los brownies si vendes por mayor? eh, no te puedo vender a vos tampoco, boludo ah, no, ah, es verdad me dejan venderle a... a las pandillas y eso nomás ah, ok, 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 bueno pero la idea es que me dejen vender las macetas por mayor, pasa que no me contestan los mensajes, boludo, porque están haciendo bastantes cambios y bueno claro, claro están a full bueno, dale pero apenas me contenten yo te aviso entonces, 30 puedo comprar por ahora si tengo lugar de donde guardarlo o no son 7, en realidad vos podés comprar las que quieras amigo, te vas, volvés, te vas, volvés, te vas, volvés y listo ah, bueno, ah, bueno, porque el niño la otra vez me dijo que no, entonces te quería preguntar a vos primero antes o sea, a ver si la policía te agarra con más de las 30 en los bolsillos te puede decir algo, pero si vos vas, lo guardás, volvés, vas, lo guardás, volvés, ya está perfecto, rey, nos vemos entonces, me voy a cultivar para fumar, vos sabés no tenés mi número mira uh, un auto de los vagos, lo mato ya, el chabón quería agarrarse, lo tiró acá, agarré no, igual después de todas las cerradas que tiré amigo, no me paro de tiro con nadie por hoy ya Mera, dime Chucky Vení ¿Qué onda, compa? ¿Qué? Me encanta Me encanta Tranqui, tranquila Subite, subite Mera, dime No me deja, no me deja ¿No? ¿Estarás viendo Conjuntivitis, compañero? A ver, a ver, a ver Oh, ¿qué onda? ¿Qué onda, qué onda? No me deja, boludo No me la conté Bueno, agarrate algo Ahí Vení, vení, vení Salta, salta Fíjate ahora, ve Subite vos ahí, a ver Tampoco me deja, boludo Oh, más Bugatti No, ahora no me deja a mí No me la conté ¿Para qué me bajé la concha de tu? Maru Machetti, vení A la mierda, ¿qué pasó acá? Opa Decí que no teníamos auto Si no, lo ayudábamos al compa ¡Goludo, hermano! ¿Qué pasa, hermano? ¡Goludo, hermano! ¡Goludo, hermano! ¡Goludo, hermano! ¡Goludo, hermano! ¡Goludo, hermano! Mirá que está con la remera de Dockbook No estás en cuero, eh ¡Goludo, hermano! ¿Cómo no, hermano? Si llevas el smother, hermano Vení, vení, que yo te muestro cuál es Vení, me pasó lo mismo A ver, hermano ¡Goludo! ¡Verdí! Mira, dime, Massachusetts Ah, ¿dónde está tu auto? Dale que nos unimos los piper rey Hey, pap! Su, su, su Su, su, su Entonces, ¿es lo que te... Oye, hermano, estuve entrando a la ciudad hace dos horas, hermano Y me mandó una ciudad fantasma como venia ahora, bro ¿Qué? ¿Cómo fantasma? Sí, hermano, estaba con alguien más Nada más en la city, bro, estaba yo solo God damn, bro Habrás copiado el pecado mal De los cóticos de la ciudad, ¿entiendes lo que digo? ¿Lo entiendes, hermano? Entiendo lo que dices, hermano, pero no fue eso, bro Ahí está, machete, ¿eh? No, amigo, pero ¿por qué me aparece esto de nuevo? La puta que lo paré Yo tampoco entiendo por qué, bro No quisieron robar No, machete Sí, ¿y ese cadáver que está allá quién es? Mi tío, güey Uh, ¿me lo puedo coger? Sí, sí, obviamente Tu tío, abuelo, Gary Mira, te voy a enseñar un truco, machete Eh, subíte al auto por la otra puerta Mantén apretado musculito F Hazlo para adelante, negro Creo que no se va a poder subir Está re en una Eh, bro, ¿me ayudas a descoger mi ropa? Creo que no puedo poner para ello No puedo subir ¿Cómo es, amigo? Porque yo tampoco no entiendo un pito Bro, está mal Esta mierda está muy loca, hermano A ver Uh, amigo, están Bugatti los vehículos, eh A mí no me dejó subir a mi moto tampoco Fausto Fausto Michettini No, amigo, está todo Bugatti, boludo Yo solo puedo entrar ¿Cómo estás, Fausto? A ver, para Tu, tu PN A ver Espera, espera Te ayudo, para Claro Sí, ya lo hice yo también, eh Lo hiciste, ¿no? Sí, sí Pero te vas a poder subir vos solo y no lo demás Esto no es vuestilo, italiani Haz una cosa A ver Claro Repa Sub, 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 sub A ver, subite Hay que se suba No Vamos a hacer una cosa, mira, subite, subite, subite Desbloquealo, subite, 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 subite y yo lo desbloqueo de esta puerta y... No, pará, si fue la mierda para para yo te digo cuál es la quince amigo la quince en ya que es un mismo eso mismo no puede ser ahí está ahí está ahí está ahí está sin cuero y ahora abro de la y guarda los mera di mebro listo compañero ahora qué onda qué pinta pinta alguna yo creo que sí hermano tengo ganas de partir madres y estoy encabronadísimo por no poder entrar a la ciudad bro jesca de bro estoy bien bro si para cualquier cosa entiendes lo que digo entiendes lo que digo pero que entiendo lo que dices pero tú entiendes lo que digo ya es lo que digo que es lo que tiene que ser hermano por ti el mierda bro al fin y pinta que tirado en la loma de lo gente corrí como un hijo de cuándo amigo me mandaste a ver no me la corte que me llevo una ubicación de salchipapa mclein hace una hora no pasa nada no pasa nada hermano yo estuve media hora a mandarme un mensaje a todos bro a todos hermano a mí no me tienen pedazos estaba en una pesadilla hermano estaba en una puta pesadilla hermano por lo menos me fui a hacer outfit estuve así ahí haciendo un par de cositas es más soñé que tenía el cabello del anciano del hospital que para qué onda y me parece que se unieron los ya saben quiénes se me no me no me diga se unieron los ya saben quiénes me parece que onda venga 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 vamos fuera salta machete y salta machete salta machete no puede saltar entonces no es machete no me fui a la mierda no no me la conté que soy hijo de puta no me la conté que soy hijo de puta no me la conté que soy hijo de puta no me la conté que soy hijo de puta para ver si se alcanza para qué hay hermano barra du le elimina la mente a los viewers que che muchachos vamos a hacer una cosa está hablando el viejo borracho una cosa apestosa rey ahí vino ahí vino bueno vamos vamos bueno vengan para acá que vamos a ver acá a las olas no griten como es una sotea hermano algo es verdad es verdad es verdad es verdad que no tiene que saber nadie nadie de de proyecto power me pan su 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 le borra el system 32 a los viewers se me escapó gente se me escapó los matemáticos creo que dan por acá eh por acá por acá me pan su 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 olíate no refuma el techuski oh le he ganado bien bien gente ahí está si me gusta si memoria mejor eo activo una radio o no si 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 vamos a activar una radio que radio que radio que radio que frecuencia radio mitre rey fíjense no estará ninguna otra o cerrarla vamos a la ah no pero todo no se ve verdad pero para vamos a mandarle mandarle todo a uvia machete ah no le mando yo mandale 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 cuáles entonces hermano cuarenta y cuatro punto cuatro listo bro ya estoy adentro salgan de la que estaban eh me escucha cambio me escucha no no afirmo 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 si ponete en la frecuencia cuatro 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 ey me escucha me escucha punto cuatro si 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 hermano perfecto pues muchacho bueno póngase entonces no gritar eh no grite ninguno como susurre bro susurre eh susurre como hacemos entonces muchacho me parece que la ciudad anda un poco desordenada eh si si hay que ordenarla bro primero hay que ir a producirnos eh antes de eso hermano necesitamos dinero para conseguir armas bro ah pero para eso era lo mas importante ustedes tienen armas tengo yo yo cuento como con siete mil hermano ah no tenes armas no trabaja nada sos el único que le falta arma si oh shit pero mira si nos cooperamos entre todos yo creo que si la recompramos hermano y pasa que osea la plata no es el problema el problema es el contacto vamos a estar como una hora para conseguirla o mas claro mas tenemos un par de tiempo para conseguir pero bueno si la otra vez la primera vez que hicimos los power ranger el unico que tenia arma era yo y salio todo bien ahora que tenemos armas todos y eso que paso hermano que 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 nos quiero oh no la ciudad nos necesita mas karuki mas karuki va va tenemos que ir a una tienduski pero lejana que nos jugamos a volar el agua dale 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 va a pasar el torque escuchao hay que pegar la machete hay que pegar la machete oh cierto falta machete bro podemos ir la que esta la que esta cerca de tu casa eddie miren lo que podemos hacer es ir como los power gangsters hermano y y bro la ropa esta muy loca shit no 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 te podes poner ni sacar nada solo es una mierda bro si no es que agregaron ropa nueva entonces se te desacomoda todo y te vas a tener que guardar todos los outfits de nuevo y eso shit hermano oh pero les decia podemos lo que podemos hacer es ir como los power gangsters y le quitamos la pistola a alguien hermano es verdad es verdad es verdad es verdad bro si si somos para para vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa hey digri vamos a salir a robar yo con vos nomas yo y vos y vamos a conseguir una pistola asi lo hacemos bien rapido y bueno ustedes si quieren vayan buscando una ubicacion para ir a vestirnos no nosotros lo que hacemos nos vamos a ir cambiando y asi ya tenemos el conjunto rapido dale dale pero váyanse a la sandy hablamos por radio y si estan complicados nos juntamos dale perfecto perfecto dale veni vamos vamos a hacerla rapido dale hermano dale hermano ojo 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 ahi esta jefe mira como bajo como kratos pum yo tengo la moto yo tengo la moto che vamos 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 a conseguir tu un arma yo te dejo bro como tu tienes la cosita dale 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 si si no igual sabes que mejor ahora para mi que el que el que maneja sea el que apunte y el que baja sea el que revisa asi en ningun momento dejamos de apuntar al que le estamos robando buen punto buen punto porque si no capaz que no se mientras estamos escribiendo lo que no se no se vos me entendes si te entiendo te entiendo bro dale vamos 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 necesitamos una moto mi pack shu 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 tienes motos no? si eh esa esta medio bugatti pero veni mi pack che le pueden poner ah no no pongan el titulo por la duda no pongan nada mi pack shu 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 es bueno es para tras no? el garaje ah soy un pelotudo ah soy un pelotudo god damn bro ah que idiota bro eh te estabas riendo real eh que sos un farsante sos un farsante ah oh shit man estas bien bro shit toma dormido no no lo dormi uh corre 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 ponete mascaras ponete mascaras y corre no me la conté veni 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 corre 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 yo te sigo hermano yo te sigo no me la conté no me la conté corre corre muchachos me escuchan 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 ven 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 eh ahí digri duck dog pasale la ubi de donde estamos veni para acá para acá arriba dale rapido 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 hay que escutarme ah no? eh ahí te paso ubi y vengan por las dudas con un auto que nos persigue la poli aca 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 quedate aca tira a barra suelo por la duda a quien se la mando bro mandame 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 a ubi a mi o al chali cualquiera de los dos el porro va hermano uy no boludo amigo lo dejamos tirado a machete ah vi yo suspiro hermano qué mierda decimos bro no lo se bro el sujeto me ha tope ministers sabe entiendes lo que te incorporo yo no lo se bro entiendes lo que dices bro te viste salir borlando por la calle shhhh cráeme cráeme lleno dale 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 que está la poli aca mirá que arranco a los tiros aguantan 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 mirá que soy yo solo con arma remarcamos a los tiros Hog n No no no, venga y avisen donde están y así nos vemos como... Nos la arreglamos para subir una suerte. Susana, whispering. Pero que luego te escuchen también cuando hablan. Ojo y nada, morga. Llegando. ¿Están vivos? Mierda, bro. ¿Andan en moto, hermano? ¡Moto, moto, moto! Sí, ya te vi, bro. ¿Qué onda, qué onda? ¿Están...? ¿Me escuchas, bro? Vayan un poquito por donde está la construcción. Por la calle de donde pasaron, hermano. En un carro. Ahorita vamos a salir. ¿Los ves, los ves? Sí, bro. Por acá, por acá. Me parece que ya se fue la poli igual, ¿eh? Creo que ya se fue la poli, hermanos. Estoy en la calle, bro. ¿Qué le dije vehículo, amigo? ¿Le puse vehículo? No, no, no. Estoy parado, bro. Ah, vehículo. Vehículo le puse. Ah, ¿olvidaste, amigo? Yo creo que iba para el orto. Che, me parece que no... Que no... No veo... Se fue la poli. No veo... Sí, no hay nadie. Tranqui, tranqui. Vengan, vengan. Hola, joder, joder. Me pan... Su, su, su. Su, su, su. Bro, se fueron de paso, hermano. Para allá no es. Che. Del otro lado. Dale, que estamos en la calle, hijo de puta. Dale, estamos regalados. Vamos, vamos. Ya me viste, bro. ¿Cómo crees que hagamos? ¿Y su moto? Uh. Pero pensé que no iban a cargar. ¿Vamos por ella, bro? Digo que no iban a traer un auto. Bueno, dale, cárguenos. Aquí está el garaje, hermano. Carguenos, cárguenos. Está el garaje atrás, está el garaje atrás. Ah, bueno, anda cagado. No hubiésemos escapado solo. No sé para qué lo llamamos. ¡Ja, ja, ja! Así voy para allá. El garaje, el garaje, el garaje, el garaje. Pule, Machete, Machete, lo escapamos porque venía la gorra, compa. Te mandé como diem, y estamos en el garaje que está más cerca de la drog shop. Pero se van a un hilo... Eh, bro, veo todo blanco. ¡Se van a un hilo Spower! Veo todo blanco, hermano. Eh, bro. Oh, te necesitas porro si ves todo blanco. Che, corra en el auto, corra en el auto, hijos de... Corra en el auto, corra en el auto. Vámonos, mierda, bro. Vámonos. Vámonos. No, no, me la conté que... ¿Qué onda? No, me la conté que tengo multa. No me digas, pagale. No me la conté que tengo que pagar las multas como un ciudadano... ...normal. Eh, perra, déjame... Eh, perra, déjame... Eh, pa... Su, 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 su... Ah, me olvidaste que me la resubí, compa. Te avalo. Agarrá, y usted la ve que no se escucha. Y pónganse a gritar. Ahí está, ahí está, eh. Vengan, vengan. Por las dos voy en moto, por las dos voy en moto. Vamos en moto por las dos. Che, ¿y este quién es el que se subió? Machetimo. Ah, ya estaba por arrancada lo que... Ya sabes qué. Opa. 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 Regresen, regresen al garaje, hermano. Regresen al garaje, que estoy viendo muy raro. Chet. 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 No, pero... Pero te llegaste a subir? Si, hermano. No. Asi. Estás bajo el efecto del porro. Fumate uno después de haberte dado eso. No, te fumaste un porro. Te di eso para que te cures. No, boludo. Le diste porro. No, no, no. Está rejarrísimo el porro. Te resagotió el machete, amigo. No, hermano, no, no, me fumé. Ah, yo no le di el churro antes, porque estaba viendo estrellas. Uy, ya me consiguió un porro. No fue eso, hermanos, fue que entré en el menú de carros, hermanos. Estaba viendo mis carros y arrancó este bro y como que veía muy loco, bro. Ah, ok, ok. El porro, el porro. Nos fuimos a la tienda que está en el medio del... La ropa que está cerca del Los Santos, síganme. No, 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 amigo, vamos a la de Sandy. Otra, la otra, a la que está lejos. Che, me escuchan, ¿no? Bueno, porque en esa no hay nadie, por eso. ¿Y te escucho, bro? Sí, pero por la duda. En la tienda 19 de... Estamos re jugados con los Power. No nos tienen que agarrar, pero ni a palo con los Power, ¿eh? Ah, olvidate. ¿Consiguieron el churro? Mínimo, hoy tiene que salir bien todo, hermano. Por lo menos, amigo. Por lo menos algo, bro. ¿Consiguieron el churro? Ah, no, lo robamos. ¡Qué pelotudo de mierda que soy! No, amigo, el churro me bajó toda la vida. ¿What? ¿En serio te caíste, amigo? No, no, no me caí, pero me salió algo que chocó y... No, mal ahí. Encima estoy en el medio de la calle. O sea, no hay chance de que haya chocado o no. Che. Claro, claro. Pero pará, boludo. ¿Qué hacemos si el bro no tiene arma? Tenemos que robar un arma. ¿Se puede robar en un auto? Y fue, amigo. No, pero pará que este es el único auto limpio que tengo. No lo quiero quemar la patente porque soy pollo. ¿Y para qué sacaste? Porque es el más piola de cuatro personas. Igual... Tenía que sacar la camioneta de los Power igual, boludo. ¿Y no la podés sacar, boludo? Ah, no. Hay que volver, boludo. Vamos a quedar a tiro. Nah, igual es lo mismo, amigo. Somos... Estamos vestidos de Power Range. Sí, sí, no. Pero olvidate. Yo, ¿sabés qué? Dentro de los tiros. ¿Eh, vos tenés gotica? Su, su, su... Su, su, su... Si no, vamos a robar normal, amigo. Ni nos habitamos de Power. O vos decís que sí. Mira, mira, hay que robar primero normal para conseguir un arma o algo, hermano. ¿Para qué? ¿Tienes ni un bate, vos? Nah, no me la conté, que marqué la tienda. Boludo, marqué el coso de ropa de la Federal. Nah, yo no te la puedo creer. Sos uno, la otra hiciste lo mismo. Vamos, vamos, falta un poco más. Vamos, un poco más, igual. Quita la marca, hermano. La que está acá cerca. Hay una cerquita. Igual me parece que tenemos que ir a la sitio y así robamos una pistola. Esa está más lejos, bro. Esa está más lejos, hermano. Sí, 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 uno, uno. ¿Sabes qué tenemos que hacer, boludo? Hay que robar pistolas, boludo. Sí, hermano. Pero bueno. No sé, no sé dónde. ¿Qué haces lleno de pistolas, bro? Hay que robar pistolas, amigo. Vamos a robar, vamos a robar. Dale para atrás. Dale para atrás, Eddy. Quita tu marca y te pongo una tienda de ropa cerca, bro. Ah, no, para que tengo que ir. Vamos a mi casa, vamos a mi casa. Vamos a toda mi casa. Creo que hay un par que no la vieron a mi casa. Que de paso tengo que guardar un par de cosas importantes para no perderla por la duda. Eh, tengo tus cosas, boludo. Sí, sí, por eso, amigo, por eso. Imaginate que me gate una banda de plata. Te lo llevo a perder, amigo, me pega un tiro en la pija. Me pam, su, 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 su. Pero pongamos una cancioncita o algo para amenizar el camino, hermano. ¿Una qué? No sé esa. ¿Una qué? Una rolita, bro, una canción. ¿Qué quieren escuchar? Yo la pongo, bro. Ponete algo gangster, bro. ¿Algo gangster? La del rey. ¿Cuál? ¿La del rey? No, ponete los miniturros minimix. Ponete una bien gangster de... Ponete miniturros minimix, ponete. Ponete los miniturros. No, ponete los rompediscoteca, sacude, ponete. Me sirve, me sirve. Rompediscoteca, sacude. Y después ponete mi nena Facebook. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué dijiste, hermano? Los rompediscoteca, sacude, ponete. ¿Sacude, ponete? No, no, sacude, sacude. Olvidate que va a matar todo el ritmo, compañero. Ahí está, hermano. Y la pasó por la radio, bro. Que todos la escuchen, hermano. Encima de este mexicano, amigo, debe decirle. No, en Argentina, escucho en esto, bro. Eso se escuchaba en el 2012, Rey Bro, deberías enseñarme para vivir en una casa como esta, bro Che, cuando vengan a mi casa me parece Sí, bajate los pantalones, hermano Cuando vengan a esta casa Uy, ¿me escuchan? Mira, mira, mira Sale Pity, sale Pity Invita, invita, invita Invita, invita, invita Cuando vengan a esta casa, boludo Tienen que venir, tenemos que venir todos, me parece, sin máscara, ¿o no? Porque creo que no podés ir a tu casa, casa, tipo, formal, sin máscara Bueno, estoy sin máscara Digo, con máscara, quiero decir Porque si te fichas, ya saben que vivís ahí Claro Escuchate, hoy tengo que dar las cosas de estas, boludo, ¿qué hago? ¿Las planto o qué ando? Sí que tienes dinero, hermano ¡Shit! Uh, olvidate, para, giramelas Giramelas Que las plantamos de una Plantemos, plantemos Para, para, que tengo una parte especial en la casa para plantar, compa Mira, vengan para acá atrás Ahí atrás Ah, la mierda, bro Mirá, pa Oh, shit, bro Che, podemos hacer una jodita acá, eh Una privadita, una privadita Traemos un par de putas Traemos a la vieja de Charlie Traemos a la vieja de Sanchi De arte Olíate Olíate, olíate que te ha ponido Traemos a la, a la, a la abuela de Machete Que se ponga a girar como la puta Que se ponga a girar como la puta A la prima de ti, Grit, Grit, Dog A mi vieja Che, el vecino, ¿no hay problema con el vecino? ¿Qué vecino? Te las planto, te las planto ¿Qué vecino? ¿Qué me va a decir el vecino? ¿Qué me va a decir? La vecinita tiene antojo Lo invitamos, bro, lo invitamos, hermano La vecinita tiene antojo Oh, shit La vecinita tiene anteojo, no de una mierda La hizo el mismo arquitecto, casi, ¿eh? Sí, hermano, tienes una, una, una vista culera Y vos, ¿por qué no me viste el culo? A ver, bájetela Sáquete el culo, hermano Mostra, mostra Muestra, hermano, muestra Che, no me estaría dejando plantar, ¿eh? Yo también quiero plantar mis cositas, hermano Pero no tengo casa, shit Ah, me parece que estoy viendo letras rojas Sí, estoy viendo letras rojas Eh, mi hermano, tranquilo, tranquilo Te regresas, bro Ah, verga, se te va a decir Eh, que hable, salchita Está re apurado No juegues con las armas, bro ¿Sabes lo que dice mi abuelita? Que el diablo es cada niño, hermano Tranquilo, que la domino como tu abuela, justo ¿Sabes lo que dice mi abuela? ¿Qué dice? Que la tengo muy grande Ah, la mía no dice nada Porque está desconectada Ah, shit Máteme, máteme Ayuda Shit, bro ¿Ya desconecta tu abuela entonces, hermano? Nah, ¿qué te pensás? No, no No hasta que llegue al cien por ciento Eh, bro No hasta que llegue al cien por ciento Esos culos, hermano No hasta que llegue al cien por ciento La voy a anotar en cosas que me chupan bien un huevo A ver, para Ah, pero crecen volando estas Ah, pero crecen volando estas Y si, vos porque no me viste el culo Ya, se empecé el mismo chico Ah, ya, tranquilo Que si me dan ganas de verte el culo, bro Ya, 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 ya Che, para, pero no No, no No las cosechen, gatos, eh Ah, tranqui Me pan Su, su, su Su, su, su Te juro por dios que no las cosecho No, para que están volando Amigo, hay algunas en el techo Es verdad Volando como La concha de tu hermana Eso está mal loco, bro ¿Sabés? ¿Sabés? Solamente cuando te pides fertilizante Le tenés que tirar fertilizante y agua Hasta que diga luce bien, ¿sabías, no? Yo no estoy tirando todo eso, boludo A las que dicen que necesitan, no más Porque si no se te gasta igual Las que vuelan son las que más pegan Le estoy tirando eso, no más, boludo Olvídate que las que vuelan son las que más pegan, eh Estoy bien, no sé Estoy 100% seguro de que es así, manchetti ¿Y con la mota que cosechas qué haces, hermano? ¿La vendes o qué haces? Sí, 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 sí Es para vender Oh, shit Yo pensé que no se podía Que solo en la drug shop vendía ese desmadre, bro Y sí, en la drug shop te venden Todo esto lo puede hacer cualquier persona Yo no lo sé, yo lo he vendido, hermano Ah, si vos trabajas en la drug shop ¿Cómo no lo sabías, hijo de puta? No, pero nunca había cosechado, hermano Es como que me digas que sos colectivero Y nunca manejaste un colectivo, hijo de puta No, tampoco, bro Ja, ja, ja Es que, es que Nunca me he metido en la cosecha, bro No sabía que terminaba todo eso, hermano Está bueno, compa Está bueno, en realidad yo tampoco Pero me enteré ayer Mira, veis, ahí la cosechaste, piquiti Pero rapidito Yo pensé que solamente era para... Es que ahora está más roto, boludo Ahora es mucho más rápido Ah, está cosechando, cosechando Cosechaste alguna, Chally? No, no, no Cosechó las vos, boludo Si querés cosecha igual Pero después me lo pasás Y lo guardo ahí en... Si lo hicimos más ¿Te ayuda a cosecharla, hermano? Bueno, bueno, de una Che, ¿plantaste siete vos? Eh, siete, sí, sí Pero espera que crezcan, espera que crezcan Pues sí, ya está creciendo, hermano Llego con Aquaman para contarle Que todo el panorama se chinga a su puta madre Eh, bro Yo tengo como veinte macetas más en mi coche, hermano Por si las quieres te las vendo, eh Ja, 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 ja Eh, posta, te las compro, oh Es en serio, bro Tengo como veinte macetas y... Uy, te las compro, ya, 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 ya Dale, bro Las macetas están diez, ¿no? Uh, como crece, eh Crece como mi poronga a veces Mirá que remita que te hice Eh, ¿dónde tenés el auto? Tigri, 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 dac Tigri, 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 tigri Cheto Pero mira, te la vendo después Oh, chet Ya la caga, hermano Oh, chet Estoy cosechando algo Que no tenía que cosechar, chet Uy, amigo, estoy regando zarpado El rega, rega Martínez ¿No será vos, rey? No, amigo, soy el reguita El reguita Martínez Che, está re entretenido cosichar, boludo Te la dejo aquí en la pistolera, bro Está re rota encima No, ahora terminamos esto y guardamos y salimos a vender droga y a robar, compa Pero todo lleva un proceso, rey, ¿qué te pensás, eh? Que aparece droga mágicamente en tu bolsillo A ver si sale o doble, what? Che, Eddy, ¿tenés botiquín? Tengo uno, sí Sí, sí Me da uno, porfa, boludo Dale, dale Entra, eh Ah, no, no puedes ya agarrarlo, ahí te lo giro Ahí te doy el porro Ahí está Gírenme el porro a los que agarraron, eh Hermanos, ahorita te paso lo tuyo, bro Me pam, su, 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 su ¿Por dónde quieres que te la pase, bro? ¿Por la cara o por dónde? Por el orde, por el orde Oh, shit, agáchate, bro Dale, giren, 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 giren Sigan girando, tutummi, tuturururu Sigan girando Eh, bro ¿Se te conté lo que pasó ayer en el glow shot, bro? ¿Qué pasó? Le rompimos el orto a uno con la bowe, bro ¿Cómo está? ¿Le metieron la bowe por el orto? Sí, hermana Estuvo épico, hermana Los que hay que invitar, pero no me pelaron No me pelaron, bro No me pelaron ayer Ah, este David es el mecánico que me crucé de los balas, boludo No sabía quién era ¿Pero no se puede hacer el plan, hermanos? Girame el bote, girame el bote, por favor Me paap No sé si se acuerdan, un ayer me cruzó en el mecánico y me dijo que venía de parte de Nelson Bueno, a ver, ¿qué puedo guardar acá, amigo? Porque tengo varias cosas que están medio al pedófilo, el Rey Patterson Voy a guardar esto, por si me agarra la gorra Voy a guardar Uh, olídate, loco Prendo IRL con los compas Si me encuentro tan belleza ¿Qué pasa, hermanos? IRL con los compas Voy a guardar IRL con los compas ¿Cómo le va la gente ahí? ¿Cómo se llama este? Del Switch Acá está el... Acá está el Switch Del Nintendo Switch Acá haciendo... Haciendo trimming Eh, bro, ¿qué es esa mierda, hermano? Trimming Verdadero vegetatorio Uh, sí Estaría para jugar un GTA, ¿no? Un GTA Un GTA A ver, a ver, a ver Dale, dale, dale Jefe mafia, por favor Jefe mafia, yo quiero ser jefe mafia Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, yo también quiero... Uh, pará, yo quiero ser jefe de una banda Jefe de una banda, eh ¿Qué onda la gente? Trimming ¿Cómo se llama esto que hacen los nenes? Yo quiero ser machete Trimming Trimming ¿Qué onda la gente? Trimming Salude Eh, hágamoslo ese Para que la gente se ría ahí En la pantallita de trimming De trimming En el Switch Yo puedo ser una puta, hermano Puedes ser una puta, hermano Mira el chat, mira el chat Pará, pará, pará A ver Hacer voz, como si te creas un personaje, vos Machetti Ahí en el GTA Juegate un GTA y hacerte una voc... Esperen, esperen Déjeme sentarme Dejeme sentarme Dale, déjame sentarme Dale, déjame sentarme Dale, déjame sentarme Dale, déjame sentarme Pero mientras hagan boludeces Ajá, boludeces, gente Dale Uh, me retroleó Ja, ja, ja ¡Ah, ja, ja, ja! Un saludo para Jorge Nitales Uh, me retroleó Salud, saludo para Rosaneelano ¡Shit, bro! ¡No! Un saludo para la puerta de tu chiché ¡Caí este idiota! ¿Se mete el juego con ALT F4? Pará, pará, machete ¿Qué? Hacé tu voz, hace tu voz De personaje, una voz de personaje Ah, ¿cómo andan? No, no, pero la de personaje, esa es tu voz real Este no es un personaje, hermano Ah, la de personaje A ver Buenas, ¿cómo están? Gente, ¿todo bien? No, le re sal Le re sal A ver vos, Gakdem Hace una voz de personaje ahí en el GTA A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, ahí voy, bro Hola, putas, ¿cómo están? Oh, tremenda puta Pero hace una voz más de personaje Personaje, uno de personaje, no sé si me explico Como machete Hola, ¿qué tal, gente? ¿cómo están? Bienvenidos al directo del señor Machete Yo soy... Oh, chuto, totalmente distinto ¿Cómo? ¿Cómo lo es? ¿Cómo lo es? No, no me la conté Que estamos rompiendo Muchas gracias a los suscriptores ¿Cómo se llaman? No, 14.000 personas ¿Cómo se le dice? La puta Un saludo Un saludo para las putas Al Switch La puta del Switch Saludo 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 Para el Switch Ahora yo, ahora yo A un personaje A un personaje yo, eh A un personaje Para que preparo la voz Que tal los pibes ¿Todo bien? Toda la gente Muchas gracias por mirarme en el Switch ¿Viste? ¿Viste? Me sale igual Me sale igual ¿Viste? Se parece hasta A mi voz real ¿Viste? ¿Viste? Se parece demasiado ¿Viste? A ver vos, Salchi Hacete tu voz de personaje No, mirá Oh, ya se atragó la silla Hermano Ah, está cómodo eso Hace stream de truco de magia A ver, a ver Hola No Hola a todos ¿Cómo es James? Mi hombre Hacía lo mismo ¿Viste? Hicís su nuevo personaje Eddie es Litkila Así que La gente que no lo sabía Se los digo Eddie es Litkila Gente, sí, sí Ese que hace rap Ese que canta rápido A ver hermano Bueno, vamos a robar Muchachos Vamos a robar Vamos a robar Vamos a robar Vamos a robar Loco Escuchá Girame el bot Hijo de puta Uh, cierto Eh bro ¿Pero esta página ¿Qué es hermano? Acercate 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 Bro ¿Esta página ¿De qué es hermano? Ah, ese Olídate Gracias compa Ese porno Porno enano Que me quedó en el historial Sácalo, sácalo Eh bro ¿Pero por qué está llegando Tanto dinero hermano? Eh, no me la No me la conté Que tenés No, tremendo virus Hijo de puta Me está descargando No, no Me avisan que están viniendo a la casa Rajemos, rajemos Dale, dale Vamos a robar Pónganse toda la máscara Pónganse toda la máscara No tengo, no tengo Va, para Igual no sé Si podemos robar de a tantos Creo que no Vamos a hacer una cosa ¿Por qué no hacemos una cosa? Acabo de escuchar un auto Acabo de escuchar un auto En equipitos de dos De tres mejor O sea, uno con tres Y otro con dos ¿Equipitos? Equipitos Y después nos juntamos acá Y vemos que consiguió cada uno Vamos a hacer una competencia de robo Muchachos ¿Qué le parece? Sí, bro Yo gano, hermano Yo gano, bro Competencia de robo El que robó más El que robó más Gana, gato Y el que gana Se gana No sé ¿Qué se puede ganar? Olvida Competencia de robo Si somos régimen Todos le pagamos una puta, hermano ¿Y los rangers? ¿Y los rangers? No, los rangers No pinta, no pinta Ok ¿Seguro, bro? No, no, no Si vos no tenés arma Y falta un ranger No sé si pinta No van a sequiar de rangers Digo, no van a matar Y no van a dejar en el piso Cortado Bueno, entonces ¿Qué hacemos, hermanos? Bueno Sale, compa de robo Reyes Todos tienen arma Vamos a robar Corta Dale, hermano ¿Un qué? ¿Un qué? Somos cinco, hermano Necesitamos para una tienda ¿Quién? No, no hay chance No hay chance No se puede hacer nada De a todos, boludo Y además Están todas las tiendas Y no, no te dan plata Ni nada de eso O si podemos, boludo Dejen revisor Dejen revisor, gente Yo me hago un fleca, fleca, eh Hagamos un fleca, boludo Pero fleca, fleca no Fleca necesitamos unas cosas Para poder un fleca Y aparte necesitamos ser bandas, ¿no? No, no, no Igual no se está Necesitas hacer otras cosas antes Ah, de verdad Si hacemos dos tiendas al mismo tiempo No, no se puede No se puede, hermano No se puede Ah, bueno, listo Depende la cantidad de policías Pasa gente que no está al Bowway, boludo Creo Si tuviera el Bowway Le digo que me deje hacer un fleca Pero si no, no vamos a poder No se si se puede tiradores Y esas cosas No creo que se pueda A ver, le voy a mandar un mensaje Putaría Al INSS Bueno ¿Quién quiere un café? Estás trabado Ya fue, vamos a robar Vamos a robar Vamos a robar Vamos a robar Uh, bueno ¿Se quedó adentro? ¿Se quedó adentro? Dan Brow Bueno, pará Voy al hospital Y después voy a robar yo Estamos hablando por radio Si necesitan ayuda Avisen Y vamos a tirotear cualquiera Dale Ahí te marqué el hospital Es que es una paja Ser tantas personas Y no tener permitido Hacer varias O sea Permitido está Va, en realidad no está permitido Pero yo Tipo le aviso al Bowway ¿Me escuchan, bro? No sé cómo salir de la casa Y está todo bien Pero como no está No quiero mantenerme Cala, bro ¿Qué está haciendo, hermano? Pero no pasa nada, bro No, ¿cómo que no? Uh, lo que va esta wea, amigo Ojos rojos Tenía que tener ojos rojos Pero bro, ¿me da beso? No, amigo La puta madre me sacó toda la vida ¿Qué? Por atrás, hermano Y me recogen por la parte de atrás No se puede Pero estoy recogido por la vida, hermano Me pongo el chinturón Todo y me saca vida de lo mismo ¿Qué hago, mierda? ¡Shit! Salí, anda afuera Y volvé a entrar Y voy a entrar ¿Para qué me voy de Navidad, Rey? Olvídate Ok, bro Olvídate que nadie sospecharía De un simple padre de familia como yo Mirá, dígame, doctor Hola, dígamelo Necesitar ¿No me da una curita? De curritas Ya, voy pa' ese ¿Qué, bro? ¿No será porque me invito el buen Eddie a su casa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Casa, bro? Pasando acá a las piñas ¿Está afuera, el parque? ¿Cómo le va, compa? Me caí No salí, hermano ¿El parque tampoco? Sí, sí, hermano ¿Está afuera, el parque? ¿Tienes seguro? ¿Qué atrás, bro? Estoy en la terraza, hermano Acá, 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 acá Vení Acá estoy ¿Eso también, amigo? ¿El del Soterval de San Nicolás? Por acá No me siento mejor A mí, a mí, doctor Doctor House Voy, voy Doctor House El que va a Mil Amigo de Milhouse Por eso voy a comprarme Milhouse Cantando Esto es por real Agarro el mouse Y empiezo a disparar estilo ahí Contando kills Zafachear esa chaqueta ¿Viste? Mi cumple Digo, Navidad Está por Navidad Me la puse Sí, ya está Todavía en la Yo soy judío Y fentejamos Navidad ¿Qué día es hoy? Hoy En julio Bueno Fentejamos Navidad El 20 de julio Los judíos Usted sabe Ah, bueno O sea, los judíos negros O sea, es una combinación de raza ¿Viste? Por eso Claro, claro Pacheme la factura Transferencia Porque el sistema de factura está malo Perfecto ¿Y cuánto, chérrea? Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis ¿Qué onda, qué onda? ¿Cuántos dólares? Estamos bien, estamos grabando nafta La cuenta cuatro, cinco, seis ¿Cuánto, cuánto? Cinientos dólares Cuánto, hermano O sea Cuatrocientos cada uno, entonces Perfecto Exacto Muchas gracias, doctor De nada, amigo Acuérdense No, me robaron la moto Al pedo le doy el bote al chali, amigo Si estábamos en el lobby, ¿no? Uh, para No, amigo Che, doctor Dígamelo Creo que puedo pedir mi botiquín, ¿no? Yo tengo obra social acá Ah, sí, ya Uh, olvídate que la re hice Pinker Bell Tinker de Tinker Bell Ah, no, tengo uno aquí Perfectópolis Doctor House Eh, me da su nombre Edificio Heredero de la familia Fisio Hijo de Pontificio y Orificio Y llegué a donde estoy con sacrificio ¿Me oyó? ¿O no me oyó? ¿Me escuchó? ¿O no me escuchó? Sí, sí, lo escuché ¿Me oyó? Voy a recargarse E-D-D-I Y, perdón ¿Cómo? Me deletrea E-D-D Y de Yoyo 2-6-2 Mi número de cuenta Che, ¿qué título tiene el stream, gente? Ese es una paja, amigo No puedo ver el título de tu stream, boludo Muchas gracias, líder Pues nadie tiene Eh, pará Pero yo le pagué a usted ¿No era que si tengo obra social No tengo que pagar? Bueno, ves que No sabía Aquí Por el botiquín sí Sí tiene que pagar ¿Por el botiquín? E-Uno se manda el gratis Y después 500 por cada Ah, bueno, entonces Ya estamos saldados Porque yo le pagué Sí Sí, exacto Ah, perfecto Entonces soy un pelotudo Tengo la obra social Hace como una semana Y vengo pagando Arreglo de mi culo Hace como 10 días más o menos Se me olvidó Me gasté como 20 mil millones de pesos Teniendo la obra social Así que Por favor Le voy a decir Dígame que soy un pelotudo En mi cara No, se pasó de alumbrado Pelotudo Muchas gracias Me lo merezco Nos vemos, Doc De nada, amigo Cuídese, amigo Qué pelotudo de mierda Que soy, amigo Escucha ese temón, amigo ¿Por qué te tatuas a ti? Che, vamos Vamos a coso ¿Por qué te tatuas a ti? Vamos al garage Mándale Al garage central Che, machete Vago de mierda ¿Por qué no te cambiaste el outfit? Pero si es otro Pero si te ve Está todo roto La ropa Tenía otro pelo De colores O capaz te veo yo así Ah, no Mi pelo Sigue siendo el mismo No, amigo No te la puedo creer Me volvió a bajar la vida Nah, amigo Estás en las últimas Nah, amigo Che, ¿y los pibes? ¿Los pibes? ¿Por qué miras Cantando eso, amigo? Se me arrepigó La concha Necesito ayuda, hermanos Un negro nos avalació No Acabé de avalasear un negro, bro Acabó de tumbarse Al salchip, bro No, no Vamos, vamos, vamos Venga, venga Venga, venga Venga Acá, acá No, dice Acá, acá Acá, hijo De puta Acá, acá No Para qué Machete ¿Qué haces corriendo el círculo, hijo de puta? No, 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 no Machete Estoy en el auto No, no, no 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 ¡No, gato! ¡Están en una balacera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo eran? ¿Cómo eran? ¿Cómo eran los giles? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿No te escucho? ¡Eh, bro! ¿Eres el de carro plicado? ¡Estoy detrás de ti, hermano! ¡Estoy aquí abajo! ¡No, amigo! ¿Estás al lado mío? ¡Uy, no! Me la conté que estás todo desinqueado Tienda de ropa, tienda de ropa ¡Sí, bro! ¿Me escuchas, hermano? ¡Sí, amigo! ¡Estás exactamente al lado mío! ¡No podés subir! ¡Cargála, Salchi! ¡Pero pará! ¡Uy, no! ¡Au, shit! ¡No te bajes, hijo de puta! ¡Que soy el que menos puede caminar! ¡Vamos a la mierda! ¡Me tiraron un disparo también a mí, hermano! ¡Shit! ¡Sí, pero! ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? ¡Uno estaba metido! ¡Era un mato que llevaba una polera café, hermano! ¡Una playera café! ¡Una larga! ¡Cabello gris! ¡Y creo que tenía la cara pintada, hermano! ¿Pero por qué? ¿Por qué le disparó? Le quisieron robar y... ¡No! Le quisimos robar y le sacó el arma, hermano! ¡No! ¿Pero le estaban apuntando? ¡Sí, hermano! ¡Le estábamos apuntando, hermano! ¡Oh, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Oh, mierda! ¡No te lo puedo creer, amigo! ¡Que mi mente sea tan poronga, boludo! Dale, bajate machetuchi. Me hizo acordar algo. ¿Qué quiere, amigo? Todo bien, compa, escucha. Mandás ahí esa grada de billete, pasa que caí en cana y bueno, la red quedé ya donde he dado de cuenta. ¡Mierda, hermano! Un pelotudo. No, no me la conté que sos Solita Martínez. Tanto tiempo, bro. Ché, ¿se da tanto en el auto? ¿Qué fe en el auto, bro? Ah, qué boludo. Vamos a hacer música de vida. Si, ¿qué es? Muchos son las personas que llaman la visión. Y si la visión es mal, va a ser mal. Si la visión es mal, va a ser mal. Si la visión es mal, va a ser mal. Si la visión es mal, va a ser mal. Pero es que traigo el salchi, bro. ¿Cómo me iba a cambiar con este güey en la tienda de la operación? Ah, qué boludo, amigo. Estaba el salchi. Teníamos que ir al hospital. Entonces, ¿qué hacemos acá? No me la conté que en la tienda habíamos dejado machete. Uh, estamos re sincronizados, compañero. Yo pregunté, ¿están todos en el auto o porque estaba re recolgado? No, encima ahora no puedo subir. Ah, no, porque está manejando a ti. Dale, hermano. Amigo, tenemos menos conexión que no sé, boludo. Tenemos, amigo, tenemos a uno muerto en el auto y a otro lo perdimos, boludo. Bro, estamos más muertos, más al lado que el sal muerto, bro. ¿Cómo se llama esa mierda, hermano? Acá estoy. ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿Ese es vos? ¿El de la moto? ¿Saggy? ¿Qué onda con vos, compa? ¿Qué busques, hermano? ¿Qué onda con vos, compa? No, no soy yo, hermano. ¿Qué onda, compa? Bajate, 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 gato, bajate. Bajate, bajate, seguilo, seguilo, seguilo. Dale, dale, vamos. No, no, ya fue, ya fue. Vamos a Lopi, ya fue él. Tanta suerte. Igual está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, boludo. Sí, está ahí. Vamos, 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 vamos. ¿Dónde está él? ¿Dónde vas? No se olviden de mí. ¿Qué le estás manejando, amigo? El machete, bro, dale al hospital y ya vámonos a la mierda de esto. Amigo, dale, dale, acá está el hijo de puta. Uh, pero para que machetita. No, dale al hospital. No me la conté que somos malísimos. Ya fue, vamos al hospital, amigo. Ya fue, sí, vamos al hospital. Qué hijo de puta. Uh, amigo, está re donándose, compa. Bro, pero ¿por qué acelera la gente, hermano? Puta madre, hijo. Está arriesgado mío ese cuerpo. Qué hijo de puta, amigo. Qué hijo de puta, amigo. Qué hijo de puta, bro. Che, gente que no sabe qué onda con su vida, bro. No sabe que si tienen un arma de frente se tienen que detener, hermano. Sí, igual yo no había sacado el arma, bro. Son todos los hijos de puta. O sea, nada más le dije que se pare. Che, déjame manejar a mí y toque. Sáquese la máscara y dejen las ocho. Eh, después dejame manejar a mí, boludo, porque choco y me quedo con todo el culo roto. Me la conté que está el poli atrás. Ah, pero este poli es un genio. Se está poniendo un bote en la puerta del hospital. Poli. Oficial, ¿usted no será Einstein usted? Me parece que es Einstein usted. Sí, sí, es Einstein, brother. Se estaba poniendo un bote en la puerta del hospital. Yo creo que es Einstein. Me pan. No, a Paquito lo secuestraron los vagos, amigo. No, bueno. No me la contés. A ver, voy a entrar en stream. Si, sí, a mí también, bro. Se me cerraron los vagos y se me taparon los oídos de repente. ¡No! Se me cerraron los vagos y se me taparon los oídos de repente. Se me cerraron los vagos y se me taparon los oídos de repente. ¡Qué crees que haga! Lo llevaron a donde estamos nosotros. Sí, sí, sí. A donde nos lo llevaron, ¿no? Donde me llevaron a mí. No, ahí es donde llevaron a Arguello, creo, donde lo tienen a Paquito. Maestro, cuidado maestro, que es un hospital maestro No, fueron sus ojos señorita No, maestro, maestro Mira, yo no soy tu maestro Yo soy tu líder ¿Te lo limpio? Lo va a bobochando Tu líder sexual, baby No, bueno Mentira, yo no cojo ni a Pablo, tranquila, tranquila, reina La última vez que cogí tenía 12 años y fue con mi pariente, así que vos tranquila Rey, te falta una puerta, eh No, son aeroventilas, tranquilo Ah, ve que piola Sí, sí El mecánico me cobró 10 lucas la aeroventila Me dijo que iba a quedar más facho COAZ25 te voy a denunciar por el paso sexual Dale, dale, una mal montón Dale Este no es mi auto igual, así que No Vos te pensás que voy a tener mi auto sin puerta, reina Estamos todos locos acá Sí Qué bueno Sí, pero es para alivianar el peso, anda más rápido así No, no, son aeroventilas Son para que vaya más rápido y para... Ah, es verdad, qué tarado que soy Pero así no se puede hacer submarino Se explicaba lo mismo, bicho Qué dice, señorita No puede ser submarino si no tiene... si tiene mucha ventilación Usted cállese que con denunciadoras no hablo Estoy hablando con mi amigo, el señor Remerita Blanca López Pero este auto no es para drogarse, este es para ir rápido, para drogarse está el otro O no No, este es para tirar faz No, la verdad es que me lo encontré en una esquina, jefe Vamos Si te soy sincero Ah, bueno, bien Y en un segundo, hermanos Me lo encontré en la esquina y dije, bueno, fue Me pegan, bro, me pegan Me pegan la chumba Bueno, me están secuestrando Ah, de los bigotes, rey ¿Por qué mierda estoy cantando eso? Ahí vienen los otros Ay, Dios ¿Estás ahí? Si, si, compa, estamos acá Le voy a meter el rayo, voy a hacer que le venga el rayo del cielo ¿A quién? Al pelotudo de recién ¿Qué pasó? No sé de cómo se encuentra Ah, amigo, flasheó cualquiera ¿Por? ¿Cómo fue la secuencia? Nada, lo cruzamos Le dijimos, bajate, levanta la mano Y arrancó el tiro Yo apuntándole No me la conté, salchicrín, manchipapa Si, espero que el bro tenga ojito Porque yo justo no tenía, así que si no tengo eso, cagué Corre, corre, corre ¿Dónde coño están, perras? Acá, acá, acá En la portita, en la portita, rey Atrás, hermanos Nos vemos sin pagar, bro No, amigo La gran liquitilla hicieron Bueno, están, están en el... Ahí, dale, vengan, pelotudos ¿Están en el blanco, en el blanco? Sí, sí, sí Merga, arriba, arriba, hermanos No, 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 no Arriba, arriba ¿Listo? ¿Ya están todos? Me echando la máscara un kit Dale, bro, dale, bro, falta el bro ¿Quién falta, boludo? El bro, el bro ¿Estás en la camioneta? No Somos un desastre, bro Boludo, vamos cada uno No sé ¿Dónde mierda están, bro? Bueno, pero ¿qué onda? ¿Qué hacemos, boludo? Yo quería robar, amigo, pero no se va a poder si somos tan pelotudos Somos todo bromodólico Mera, dime Amigo Llevo a chocar, boludo, y se me baja la vida Te juro que me pego un tiro en los huevos Mira, bro, lo que podemos hacer es Hay que organizarnos, hermano Hay que organizarnos Nosotros estábamos bien ¿Vos estás con ojitos? Nosotros estábamos bien, bro, pero un loco ¿Vos estás con ojitos? Yo estoy con ojitos No, 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 el brobo de bro, digo Para después agarrar el... Ahí Un poquito de la nube No lo tenía activado, hermano Es lo peor de todo, bro No Puta madre No lo tenía activado, bro No lo tenía activado, bro No puedo hacer de datos Sí, pero para Sí, gente Ah, no, nada, nada Gente, ¿se puede robar en un auto? Con tanta gente O sea, no valoró su vida ¿O no se puede? ¿Alguien que me diga ahí Que me tire la data Si se puede robar en auto? Porque creo Creo que se puede robar de a dos Nomás, ¿no? Bro, se la llevó el negro, hermano Uh, amigo Me ponen Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no ¿Sabes cómo nos hacíamos con el chumbo encima? Con el chumbo que necesitábamos Shit, bro Él tenía el arma que dan No, amigo Me bajó toda la vida, boludo No te la puedo Eh, bro Tienes que cerrar y abrir ojitos de nuevo, hermano Soy literalmente la cara de la verga No, amigo Amigo, ni siquiera chocamos Pero ni de cerca Claro, o sea, es mi mente Sí, hermano Es tu mente Ey, 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 fachero, lindura ¿Cómo dice que le va? No, no ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estás? A ver, álzame tus manitas, bro Álzame tus manitas, hermano A ver, revisalo, revisalo, revisalo No traigo mucho, ¿eh? Casi le robo manchete Pero traes algo, hermano, traes algo A ver, déjenme ver, a ver Tengo que abrir los bolsillos, a ver Rápido, mira, estúpido, rápido No tengo todo tu puta tiembro Ah, si queda rápido, no tengo nada de todo Sí, 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 sí No, ya, no No me la conté que estás En las últimas, rey Dame todo, dame todo, bro Che, contate a Diddy Si no te da todo, volare la capocha Al 406, bro Rápido, hermano, rápido Si no te da rápido, volare la capocha, líder Volare la capocha Preguntale si Ya te la atenté, ya te atenté el arma Uy, tiene arma, tiene arma Gracias, gracias por esta pistolita, bro Lito, Lito Uy, shit, mira qué bonita está Lito, Lito Subite, subite Subanse, subanse, Lito, déjenme Dale, subanse, subanse, subanse Dale, dale, cargalo, cargalo Cargame, cargame, bro Nos vemos, jefe Me vio la carra Me vio la carra Eh, bro, bro Desapareció la pistola, hermano Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, hijo de puta Me vio la carra, me vio la carra Ok, bueno, si te vio la carra fue Eh, hermanos Hermanos, me desapareció la pistola No, me la dio y desapareció, bro Cuando la saqué No, era policía, entonces No, no Shit, bro No me digas que era un policía, hermano Esa es la única forma, amigo Shit, escuchame El auto está averiadísimo Y yo avisé, eh Mirá que los vecinos vieron Shit, bro, no pasa nada Me vio la carra, me vio la carra Guarda, por acá no, por acá no Me vio la carra, dice Hay que cambiar de coche, hermanos Hay que cambiar de coches Igual no vieron la patente, nada Pero me vio la carra Pero le hice un disparo, hermano Le hice un disparo Solo fue porque me vio la carra Y entré en pánico Está bien, está bien Corta, corta, corta Está bien, bro ¿Y si te vio la pija? Pero por qué no me dicen Que vamos a robar Amigo, está el Amigo, ¿por qué estoy todo cogido? Estás en el verdadero cumple, hijo de puta Dijimos, vamos a robar, vamos a robar Hemos de ropa, hermanos Vamos a cambiarnos de ropa ¿Qué hacemos, hermano? Ponemos ropa de robo Claro, bro No, va, sí O sea, pónganse algo con máscara nomás Yo me voy a poner otra ropa Porque ya robé todo el día con esta, amigo Chirre fichado Che, muchas gracias a Galo Úrsul y a Galo Úrsul otra vez Que me donó dos dólares separados Alto crack, brother Me hubieses donado dos al mismo tiempo Y podías hablar como Siri el rey Para la próxima Pero Vos sabés Muchas gracias De que hablar así, ¿no? Sufrí un embolio Traje Outfit Usar Siete Trajes Trajes Olvidate Olvidate Mirá Cualquier cosa Si alguien Si alguien Olvidate Todo se fue a la mierda Pónganse un outfit Y quédense como están Pónganse un outfit Y quédense como están, muchachos O sea, un outfit que tengan guardado Pónganse un outfit que tengan guardado, boludo Y quédense como están Que van a quedar todos bugatti Por eso, por eso La banda La banda más Más enfermita de la ciudad, rey Ahí está, mirá Ah, no Bueno, ¿hacemos esa o no hacemos esa? Bueno, veo que todos se están cambiando Así que mejor ¡Mírame, hermano! ¡Qué mierda! ¡Oh, mírame, mírame! La banda de los hermanos, compa ¡Qué mierda soy, hermano! ¡Pónganse! ¡Oh, mírame! ¿Pero qué pusieron? ¡Eh, guacho! Cualquier cosa Somos monje Que fueron a la cima del monte Missisipia a... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice eso? Que se concentran Bueno, se concentran A meditar, bro A meditar y alcanzamos la iluminación Y podemos conectarnos con la naturaleza Y usar telekinesis para usar nuestro guante flotante ¡Este es el traje de los Power Gansers! ¡No, no te cambies, Charlie! ¡No te cambies, hijo de puta! ¡Pongas el traje de los Power Gansers, hermano! ¡No te cambies, Charlie! ¡No te cambies! ¿Cómo se ponen así? Ahí está, ahí está, ahí está Ponete un outfit que tenías guardado Uno de los que tengas guardado Un outfit usar alguno de los que tengas guardado Bro, mira el de los Power Gansers, bro Ese está re piola, bro A ver, porque no es de los Power Gansers Fíjate, fíjate Bueno, el pulso es de los Power Gansers Ah, de los anteriores El de los Power Gansers, boludo, también no Más mínimo, yo soy el inspector de billeteras Con esta más cara Soy el real cara larga, hijo de puta No, ¿qué? Es verdad, el inspector de billeteras Vamos así, hermano Mirás al chichón, boludo Negrito esta mierda, bro Che, pero no se cambien nada, no se cambien nada Ahí está Este era, creo Da, está re fachero, Salchi ¿Qué, pero yo tengo máscara o qué onda? Creo que este era de los Power, creo Mirá mi máscara, amigo No, gato, ¿pero quién se está cambiando acá? ¿Salchi? ¿Quién es el de cara de payaso? Bro, pero pongase brazos Porque si no podemos andar por la City, bro Ahí está No, no, pero Salchi ¿Pero quién es Salchi, amigo? No sé cuál es Salchi Saludame, bro Eres el puto amo Pero ponete ¿Para qué te cambiaste los brazos? No, no me lo cambié Me puse el de los Power Gangster Y salió esto No, no, pero recién te vi que te estabas cambiando Y te quedaste sin brazos Y ahora tenés brazos Ponete guantes flotantes Bro, pero no podemos ir por la ciudad así, hermano ¿Cómo que no? No, es ilegal, hermano Y ya medio, sí, sí, medio raro Ya fue, entonces vamos, vamos cada uno Pero vamos, vamos, vamos Pero vamos, vamos, vamos O sea, me refiero Miren, Ander Shirt es la 24 Por ahí anda Por ahí anda La que quieran elegir Y la jacket es por los 150 Por ahí Por lo menos la mía A ver si me saco Me pongo pantalones Pantalones Los pantalones Más o menos Buscá porque hay un montón Pero del 1 al 30 Tenés un montón Ah, está re buggeado, mirá Cada vez que me pongo Se me pone otra ropa En vez de Pero pasamos Número específico Bueno, ¿querés ponerte el mismo? Sí Bain, bain, chile, bain, bain Nos saltamos Como caída Como de un bain Pero escribila No la busques Escribila Dale Dale 149 Undershard 24 ¿Pero se van a poner todo el mismo? Y yo me estoy poniendo el mismo No, bro Yo no Yo me estoy poniendo lo que me encuentro Que es lo elegante Porque está facho todo así, negro Pero ¿dónde estás cambiando? No veo que te cambie ¿Quién es este, amigo? Está muy fachero este Yo ¿Viste? Muy facha, muy facha Muy facha, boludo Te parecía ya que el de tripador, compadre ¿Quién es este hijo de remil, puta? Que no se cambió nada todavía No, ¿quién es? Es que me salía, hermano Por accidente ¡Shit! Volvió re camaleón, amigo Tenés que cambiarte los bracitos Son el 23 Machete, cambiate el estilo de remerita Para que te pegue más o no Una marroncita Uh, eso va, eh Claro Ah, ¿sabés que se pueden poner alguna? Una boina, boludo Esa es elegante también Claro, no Todos pongas un sombrero diferente Eso sí Todos un sombrero diferente Uh, cambiate los... Algo, amigo Que se te ve... Tenés todas las... Sí, maltenes todo Los 23 Los 23 son los bracitos Peaky Blinders Ponete de los Peaky Y ponete una bandana negra O alguna máscara, pero negra Así somos los mafaches ¡Shit! Bro, esta máscara me gusta, hermano No me la conté Te imaginas si se cae el server, la peor Che, ¿qué título hay? ¿Alguien me dice qué título había en el stream? ¿Cuál es el sombrero, boludo? No, ya he... ¿Qué costas, bro? ¿Qué tú eres? Cada uno pongas uno diferente Pero, ¿con cuál es? ¿En mask? ¡Eh, bro! Yo me he puesto el sombrero grande ¡Eh, bro! Dice hats Ah, sí, sí, sí No veo Ahí está, gente, ahí está No era de Federa Que estaba cambiando el título Una fieca Eh, bro ¿Ustedes también ven que se me transparentan las cachetes o no, hermano? Eh, ni idea Dale Dale, dale Santurrona Uh, fachero Machetusets Uh, la de cuadrito te reba con la bota, Machetusets La de cuadrito marrón estaba a flama Dígame, dígame, dígame el número de los pantalones, hermanos Eh, ¿cuáles son los pantalones? 30, 30 30 Fíjate que tengo que arreglar la nave, líder No, me salí de servicio siempre Lo todo No me la secundes que secuestraron al Paquito No, toda la gorra, ¿qué onda? Che, ¿qué onda los otros? Están terminando Que onda muchachos En esa Un casco de moto, ah, no, no, está prohibido Uy, esa va a flama, amigo, la de ruso, esa Madre mía Va a flama, amigo, esa No, encima con la bandana queda re ruso ahí, mercenario Te mato, pendejo Te mato, pendejo Y se te habla así ¿Hola? Apurate, hijo de puta Uy, amigo, tendré que pestañear porque no tengo nada de vida, la concha de la lora Me pegan un piñón y caigo Me parece que si pestañeas volves sin ropa ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, puede ser! Falta uno Falta uno Falta uno Falta uno La puta madre Dale, bro Espérenme Espérenme Ahí voy Ahí voy Un viejo discapacitado Un viejo discapacitado Un viejo discapacitado Ah, verdad, alguien que salga a cargar Carganme, putas Dale Dale, pendejo Pendeja tu cola Ay, que hijo de puta Ahora sí, putos Hacernos cargo la verga Eh, guacho Vamos, eh La prioridad máxima Es robar armas Así que vamos, vamos a robar armas Bueno, dale, dale, dale Un arma ¿Quién está manejando? Yo, yo, yo manejo Yo sé de que maneja ¿Y para dónde va? Dale, bro Ah, ni idea Estoy manejando por manejar para hablar Vamos a ver No sé Vamos por Por el te... Para el lado del tequila la vamos Dale Che, ¿Por qué me ponen F Marquitos? ¿Qué le pasó a Marquitos, amigo? A ver, hijo de esa puta madre Ay, 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 ay Cómo se lo siento por la duda, gente ¿Qué le pasó a Martito Le apareció una teta? ¡Re priola! El que te lleva se lo pone y se lo alcanza ¿Vas a ir a hacerlo como el colo? Si avísenme si ven a uno que estoy medio colgado viendo el chat neuronal No lo veas, déjalos en la perga, manda los toques que era su madre Nos estamos dando cuenta que estas en el chat neuronal Joder, con razón me quita toda la vida No igual la estoy chocando eh, ni una vez se la choqueo, posta Claro que estas chocando hermano Bueno ahí, esta es la primera vez que choque No, hijo de puta La primera vez que choque, eh póngasecito Amigo, se te cayó todo encima ¿Vieron a alguien? No, pero había tres autos ahí ¿Donde mierda vamos reyes de las olas? Y alguno tiene que haber Esta saturada la city eh Si Pero, pero donde esta la gente Paquito me manda enfrente Por tu pelado puto Ya, no pasa nada Me reparo de mano Me reparo de mano Que venga que venga gatos Algún buen zaparitano Claro, esa boludo Como el de recién Vemos que sale uno adentro del garage Lo esperamos ahí haciendo campana Un poquito, dos minutos Y si no nos movemos Hay que aprovechar en las tiendas Que en las tiendas están todos ahí Con el mismo problemita A ver acá A ver acá Aquí, acá, aquí hay mucha gente, bro A ver después, sí Ahí, eh, espera, espera, espera Eh gente, esperen que paso lento Para que no se den cuenta, eh, mirá Pero no ve a nadie, bro Bien, bien, bien Dale que va bien, dale que va bien Yo creo que no se van a dar cuenta ni a palo, eh No, no, no Que queremos pasar a robarles Tranquilo, tranquilo ¡Le venimos a robar! ¡Le venimos a robar! ¡Le venimos a robar! ¡Le venimos a robar! ¡Venimos a robar! ¡Robos! 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 ¡Lleve su robo! ¡Lleve su robo! ¡Lleve su robo! ¡Su robo! Oh, bueno, 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 bueno Hola, a mí le hace un moro Ahí veo, claro, gracias ¿Qué onda los pibes? ¿Cómo están? Cumpita, te voy a pedir que lo estaciona bien al autito, porfa ¡A ver! ¡No! ¡Vení! ¡Subite, subite! ¡Subite, subite! ¡Subite, subite! ¡No! ¡Carga! ¡Carga! ¡No! ¡Carga! ¡Subí, subí, subí! ¡Carga! ¡Carguelo, pelotudos! ¡Carga el viejo olero! ¡Amigo! ¡La puta madre! ¡Mejor me vení! ¡Pero caray ya está, bro! ¡No entiendo nada! ¡Tranqui, tranqui! ¡Vos no viste nada, jefe! ¡Está todo bien! ¡Son musical! ¡High crew musical, rey! Che, en el hipotético caso de que seamos los secuestradores más temidos de la ciudad, ¿Dónde habrá mucha gente para secuestrar? ¡Impotente! ¡También está hablando, obviamente! ¡Uy! ¡Hay uno! ¡No, bro! ¡Jajaja! ¡Dale! ¡Dale amigo, ahí está, ahí está, ahí está! ¡No! ¡Demonios bro! ¡No me di cuenta que era el jefe de la, bro! ¡Jajaja! ¡Ecima vos trabajas ahí! ¡Jajaja! ¡Por eso bro! ¡Por eso ya te llamamos! ¡Jajaja! ¡Y yo también! ¡Jajaja! ¡Ya vamonos, tiro! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Y yo soy jefe! ¡Y yo soy un jefe! ¡Jajaja! ¡Abrucha! ¡Abrucha! ¡Y yo quiero trabajar ahí, boludo! ¿De dónde se fueron esos chupachichi? No, estaban arriba, boludo. Eran de la banda de Lechuga que era igual. ¡Uy! Es de una banda, mejor. Y sí, eso tenían seguro. ¡A la izquierda, bro! ¡A la izquierda había una moto! No, todo derecho. Estaban, me parece que estaban vendiendo de la buena. ¡Atrás había una moto, bro! ¿Dónde, dónde? Yo no veo nada. ¡Atrás! ¡Se pasa la izquierda! ¡Uy! La luz roja, ¿no? Sí, sí, la vi, la vi. ¡En esta calle! Póngase cinto porque el de Zing nos va a matar. ¡No! ¡Quietito! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Quietito! 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 ¡Que somos la banca de los loquitos! ¡Por favor, dame toda tu dinero! ¡Dame toda tu dinero, perra! ¡Rápido! ¡Rápido, puta! ¿Tienes pistola, perra? ¿Tienes pistola, perra? ¿Tienes pistola, perra? ¿Tienes pistola, perra? ¡Muestra tu pistola y no la de entre las piernas, perra! ¡No! ¡No tengo, no tengo! ¡Eso está bonito, bro! ¡No, no! ¡Eso no, no! ¡Eso no, no! ¡Eso no, eso no! ¡Eso no, eso no! ¡La pistola, la pistola! ¡Dale! Contamos, contamos hasta 10, contamos hasta 10. ¡Uno, toma, toma! ¡Dome, toma, toma! ¡Tres, cuatro, cinco, seis! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Ocho, nueve, diez! ¡Pum! ¡Dale, pelotudo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¿Te dio algo, te dio algo? Gansúa eléctrica, Gansúa eléctrica ¡Dale, dale, Negrina! ¡Tasco de cabeza! ¡Ay, qué rico! ¡No te dio nada! Bueno, lo dejo a su criterio Muchachos, hagan lo que ustedes quieran ¡Dale, un balazo! ¡Dale, un balazo! ¡Dale, dale, vámonos, vámonos! ¡Dale, dale! ¡Ahí está, ahí está! ¡Que te lo des, que te lo des! ¡A mí sólo me dio comida! ¡Dale, que tenga buen día! ¡Dale, dale, dale! ¡Suban, suban, suban! ¡Cargue! ¡Bueno, ¿qué está pasando? ¡Ya pasó dos veces! ¡Vamos, vamos, dale, vamos, dale! ¡Carguenle, carguenle! ¡Vámonos, vámonos! ¡Carguenle, muchachos! ¡Gracias por confiar! ¡Oh, shit! ¡Gracias por ayudar a la colaboración! ¡De los de los de los de los de los! ¡Y este qué onda! ¡Y este qué onda! ¡Dale, pero boludo, por Dios! ¡Pero sos boludo, muchachos! ¡Subiste! ¡Cucha de tu madre, boludo! ¡Pero puta madre, bro! mil disculpas que somos asesinos super experimentados loco lo que quiero decir lo veo, lo veo, pero no se nota no, no, somos no sabes, nosotros lo conoces a Bin Laden tengo una idea de bala en el imaginaria si, lo conozco bueno, lo matamos nosotros jefe, ¿conocés a Hitler? ¿conocés a Hitler? bueno, yo le hacía bullying en la escuela a ese Hitler ay, 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 quietito, quietito, quietito quietito, quietito quietito, jefe, quietito ¿dónde está? quietito, quietito, quietito gato de mierda, quietito eh, lo hacemos pollo no, y para ello vamos a hacerlo pollo eh, si le decimos quieto si le decimos quieto y el chabón no se mueve tiene que dispararle entre todos, hijo de puta somos 20 monos y se nos escapa si, me vale, me vale dale, es que mejor te lo hagas amigo, no estamos teniendo la mierda bueno, lo hicimos bien lo hicimos para el harto luego le robamos una mierda y nos reficharon todas las patetes le íbamos a meter un tiro y me dio el teléfono, no más a mí me dio me dio muchos caquitos de cabeza, hermano che, igual, boludo tenemos que buscar otro vehículo porque mirá si va a mandar vamos a andar cargando uh, lo saltito, lo saltito acuérdense el cinto Dave, bro ya con esta máscara ya no sé cómo hablar yo estoy tirando si estoy avisando igual a la cana, eh pero no sé qué onda que no viene porque sabe que somos los más temidos de la ciudad, perra exacto, hermano salió bien, dice eh, bro se me queda la voz la forma de hablar del estúpido es que es un quilombo robar de tanto, amigo esto más para ganar el ataque no, acá no encontrar nadie, eh eh, bro dale más para el garaje, hermano eh, pero ¿dónde está toda la gente, hermano? o sea, estamos más de 100 personas en la city y no hay nadie, bro mal, culiado che, boludo igual la vamos a pasar por un garaje así a los dos se van en moto dale, bro lo que podemos hacer, hermano es que uno se vaya en moto y nos esté diciendo donde hay gente, bro vaya delantito de nosotros y le llegamos todos claro, claro che, lo único, amigo lo más importante es que cuando se bajan no dejen de apuntar al que no, no para que el otro pueda poner los garros a mí y todo eso, boludo y si uno se hace pero igual somos un paro le decimos tipo uno solo que no valora la vida un segundo y lo cagamos a ti somos como 20 hijos de puta si no estamos en la mierda, bro que se pide si el chabón ponga el huevo le puedes disparar, boludo si no te obedece le disparas, boludo chau pasa que en realidad si vamos andando es complicado oh, oh aquí hay un carro, hermano ojo ahí hay un carro, hermano puede que en la tienda hay alguien vamos caminando tan despacio, hermano mirá esta yo creo que nadie lo notaría, bro mirá estacionando acá todo tranqui pero cuidado, bro que no vamos a poder salir de lo que estamos atrás, hermano voy a sacar sospechas no, igual, boludo no era para salir de acá era para acelerar voy a sacar sospechas a ver, pará hola, cometer mira como están todos en negro y aquel no puede ni caminar belaste no puede ni caminar amigo, estás cogido che, vos yo el que más cerca del auto se tiene que quedar yo ni si fuera don ni me bajo amigo, es que sí, sí, sí me quedo acá y... cierta falta cuidad, el vehículo robado vamos en este listo, vayan, vayan vayan, vayan uh, madre cerrada, vamos por la moto vamos por la moto dale, dale vamos a robar el auto se me quedan las poses jaja oh, ¿viste esa moto, hermano? uh, le dimos, le dimos, le dimos dale, bro olvidate olvidate la vista, amigo seguila, seguila, seguila hubo acá ya está, ya está, ya quietito, quietito ahí está, ni fleca tiene toda la plata no me puedo bajar yo no veo nada venga, venga, venga quietito, quietito, quietito quietito, quietito quietito, rey acabas de meter platita ahí, ¿no? bueno, entráis acá la platita y pasásela al más fachero que estoy viendo en este momento a mí me lo das a mí me lo das a mí dale entráis acá la platita, jefe a mí, ¿eh? a ti o a mí dale, dale dale, santurrona moveme esa joma moveme esa burrona dale, dale, ¿eh? la platita de mi bolsillo te voy a cachar la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba levanta las manos y quedate quietito arrodillate, arrodillate dale rápido, rápido no, no, ¿para qué lo vas a cachar si ya sabemos que tiene plata? bueno, callalo, callalo dale, dale, dale ¿hay algo más? todo lo que tengas si, ¿tú, lo puedes ver o te digo? ¿un chumbito? ¿tenés un chumbito? vamos, vamos, vamos dame todo, dame todo dale, dale, dale no, 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 no dos, seis, dos, seis, dos no, dame los cuatro, cero, seis dos, seis, dos y repartimos que yo hasta ahora no robe nada, hijo de puta ¿eh? dale ¿cómo puede ser que me dé plata en sucio si salió del fleca? este me parece que no está mintiendo ¿eh? ah, pensé que tiene que ser lo que tengo encima dale que no tengo paciencia dale que no tengo paciencia dale, rey, dale que no tenemos paciencia dale, hermano, no tengo paciencia hermano, no tengo paciencia dale, dale una armita una armita dale, una armita dale, dale dame la arma si tienes un arma tengo nada, soy un pobre ya te di todo, amigo te di todo no me di que todo me dio una luca me dio bueno, entráis acá plata entráis acá mil pesos dame la arma ya te di todo no tengo nada soy nuevo si, si la bola mira como está vestido para ser un narcotraficante hijo de puta dale, dale, dale si no me da más plata a la cuenta de 5 te doy un tiro en la cabeza 1 2 3 4 5 5 tengo auto dale, 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 amigo ya fue, vamos, vamos che, alto chamullero eso, compañero alto chamullero no tengo un peso, amigo toma por la duda, le aviso para que no chamulles más, gato dale, otro no, gato no me dejaron a mí bueno, voy acá dale, dale corre, 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 corre andate, andate lejos andate lejos no, no, de vuelta de la moto para allá, para allá para allá moto, bro olvidate o sea, hermano como hemos asaltado dos personas y ninguno en arma, bro na, igual se están haciendo los boludos fuertes, amigo mal o sea, imposible que ese chabón me dio 500 pesos nomás, amigo y tipo estaba en la puerta de un fleca y en la 4-4 ¿dónde están, boludo? estación de servicio de arriba Eddy, no se escuchas, bro va a estar robando vamos a robar yo y vos nomás, Sachi yo robo con Sachi y ustedes roben entre ustedes y vemos que conseguimos listo de una, de una ganso al auto por las dudas vos también esperá, esperá que cargo no está para que me suba esperá, boludo uy, cierto que pelotudo hijo de mil putas ¿tiene o no tiene? soy un pelotudo amigo si, tiene casi full amigo, 74 bueno, listo no encuentro a nadie boludo hay que ver cuando yo me suba dale, suite auto tenemos un auto dale, suite, suite, suite ¿qué es eso? no, no, no por la si obligado quietito muchacho quietito muchacho quietito no me la conté que te robé recién líder bueno al pelado no al pelado no jajaja que pelado la mano arriba Calvin Klein ahí estoy ahí estoy dale, dale te vas a robar a Papa Noel por favor ah, vos sos Papa Noel hijo de puta con más razón te voy a robar todo lo que no me diste en la navidad de la concha de tu madre girame una bici girame una bici ya si no me giro una bici te vuelo la cabeza apuntalo salchicha que haces rey estoy tirando la bici pará querés toallita para limpiar el auto tengo eso dale, no te gastes pelotudo y apurate dame toda la guita que tenés de los tacos dale y largarnos 5 tacos a cada uno dale van acá dale dale líder cuidado amigo dale vamos 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 che la haces medio larga Papa Noel mirá que no me trajiste la bici yo te puedo dormir acá nomás por no traerme la bici hijo de puta pará no y aquel que onda y aquel que onda quieto quieto saltá 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 que te acabo de teletransportarte y me voy a asustar y te voy a bajar ¿qué quieren que le dé? tengo cuatro porros hamburguesas dame cuatro porros dame cuatro porros dame dos porros dame la comida apurate dale dale vos quedate ahí te dije que te arrodillé que no entendé estoy 15 segundos 15 segundos 15 14 13 11 8 2 7 1 12 1 1 1 listo gracias por traerme carbón todas las puta navidad hijo de puta la concha de tu madre disculpame te juro que para esta navidad no pero no me mate por falta tomá solamente un par de viajes para que te recaté gato para que te recaté vamos vamos por Gil como mierda me vas a traer esa bicicleta toda chocada fea que encima te la robaste en una esquina parece falopero eh me andaba compa me dio una vuelta por el barrio y me la robaron 10 años tenía yo sabe lo que sufrí Gil si me daba una más rápida eso no pasaba la concha de tu madre disculpame loco papanuel de mierda loco olvidate escucha ¿es en torno o robo? robo, robo ah yo estoy tirando en torno que pelotudo si yo también tiraba en torno igual pero me explicaron recién que robo ¿qué hacemos bro? ah ok bueno aquí está seguro bro seguro en la muerte oh mira te quedo rebotar peligroso rey ya no contaba uno ustedes que andaron me robaron la bicla tenía como 8 años nos fuimos al inframundo bro no ¿qué? ¿pudieron robar algo? no se fueron al inframundo hijo ¿qué dijiste? ¿quería ofrecerle algo de lo tuyo vos? no tengo nada amigo ok a ver a ver están todos ratones hoy en la ciudad guacho si no boludo es que el que yo crucé justo tenía y arrancó el cagón de mierda uuuh amigo no me la corte no pasó nada no pasó nada a ver de acá tiene que salir alguno bebé no me digas que no 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 hay nada ¿dónde está? ¿what? ¿a ver dónde está? dale dale compa dale que estamos en esa nosotros mente positiva mente positiva dale dale ese sí ¿y eso no sé? ah no 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 es el mío uuuh allá allá pasó una moto ¿la viste? ¿dónde? ¿derecho? de todo uuuh ¿y este? de por si estamos en una coladera bro ¿este es el machete? no sé quietito 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 vaya acordalo ¿te pongo una? no 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 arranca arranca rápido ah no podes quieto cf quieto cortalo cortalo quieto 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 Uh, encima está roto esto. Concha de tu madre. Nada amigo, ya fue, quedate acá. Acabamos tirando un tiro, que gente hemogólica vos. Que hijo de puta, amigo. Encima junto con el auto he hecho mierda. ¿Y lo podés arreglar? No vamos a ningún lado. Sí, pero no sé, amigo. Sí, es que están todos en cualquiera. Vamos, vamos, vamos al garage central y yo voy a agarrar mi moto, boludo. Voy a agarrar. Porque en auto... No, no me puedo subir, no me la conté. Uy, se me corrió. No, ojo rojo, ojo rojo. Para, para, yo también, yo también, no me diga. Uh, pasaron a 4 y 20. Es que aunque le haya pinchado la red arriba, ganar, amigo. Si tengo un fitito de mierda todo hecho pollo, amigo. Sale humo, boludo, va a 10 por hora. Es que estamos haciendo cualquier cosa igual, amigo. Estamos robando entre 25, cargando, ¿no? Llevando en auto. ¿Estás con un ojo rojo? Sí, sí, ¿vos también? Sí. Pero se debe ir ahora, porque es raro que nos escuchemos, boludo. No, porque el programita sigue dando. Ah, de verdad. Mirá esta extracción delantera, mirá vos. ¿Qué extracción delantera? Que se coge a tu abuela. Uh. Eh... Esa misma, ¿cómo sabías? Dame el arma. Ah, se re desconocía, vito. Ah, igual vos no me ves moverme, nada. Está bueno porque, tipo, yo ahora te puedo matar y mirá, no te duele. Mirá, ah. No, no seas muerto. Toma, muerto. No. Muerto de nuevo, muerto de nuevo, muerto de nuevo. ¿Quieres morir más veces? Pues toma. Pum, pum. Pum, 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 pum. Pelotido. Te haces el malo, vos. Pum, 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 pum. Ya no puedo ni tirar yo. Pum, pum, pum. Concha de tu madre, por Gil. ¿Y sabes qué hago ahora? Me suicido por matar a un amigo. Pum. No. ¿Te pensás que no? ¿Te pensás que no me voy a suicidar? Uh, el famoso túnel, amigo, el que jamás llego. A verlo. Bueno, voy a fijarme en la radio. Mirá en él estaba, amigo. Estaba re cerca. Estaba a dos cuadras del hospital, compañero. Sí, yo tuve cincuenta mil horas. Yo tuve cincuenta mil horas, amigo, buscándolo. No te lo puedo creer. F, F, F. ¿Qué, no se escuchan los pibes? Hola, hola, hola. Sí, sí, yo te escucho, pero recontra F. Todos estaban poniendo F. Sí, no, a todos se le cayó. Ahí en la radio de Discord. Si sos la lluvia del trueno. Bueno, voy a iniciar, amigo, entonces. Qué locura que se caigan todos los días hasta ahora, boludo. De verdad, ¿no? Voy a reiniciar, guacho. Eh, dale. Voy a probar lo mismo. Mami, chula, si te vas va a morir más famoso que el negro. Qué onda la gentuza. Somos diez mil seiscientas personas, amigo. Cuatro y media de la mañana. Estamos a TR. Vienen ahí los pibes. Vienen ahí los pibes. Vienen ahí las pibas. Bueno. ¿Qué hacemos? Hasta que reinicie el suelo. Vamos a reaccionar un par de clips de GTA, amigo. Quiero reaccionar un par de... ¡Ah! Páseme el clip del escape, amigo. Páseme el clip del escape. Es perfecto. Que lo quiero ver. Lo que escapé, rey de las tinieblas. No te das una idea. A ver. Si te vas va a morir más famoso que el negro. Vale, gente. Páseme clips. Páseme clips del CTI. Quiero verlo. No hace falta que sean míos. Pueden pasarme míos. Pero pásenme, no sé. Paquito. Algo que sea gracioso. O que sea super tryhard. Tipo, no sé. Que lo hayan cagado a tira todo. No sé. Algo épico. A ver. Si es posible de Dobus, ¿no? No, no me voy, gente. Todavía no me voy. Somos unos pares. Y además estoy como un hijo de jugar. Estoy viendo acá el stream del demente. A ver. Lo estoy viendo muteado. A ver si vuelve el server. Lo estoy usando de conejillo de India. ¿Entendés, compadre? Si le funciona a él, me tiene que funcionar a mí. No sé qué. Enurs loss. Baby No me digas que no. Soy la jemand größer del tuelo. Baby gui ANIMO. Dani, hijos de puta. a nadie me pasó un clip. Concha de su madre. Estoy ese trigo laperando. ¿No pasaron nada? ¿Voy estoy flasheando, amigo? ¿Qué hijo de puta, loco? Estos son mis ídolos. ¿Ya? Pásenme el clip del escape, gatos de mierda, porque si no, ¿saben qué voy a hacer? Voy a poner porno. Así me banean y ustedes no me ven más. Ah, era retardado. No tenía ni estrategias. ¡Excelente jugada, camarada! Si tú vas, voy a morir más famoso que el heno. ¿Banca que qué decís, Brian? ¿Banca que está activado el bloque al link? Ah, está activado el bloque al link. ¿Y eso qué es? ¿Paquito me vendió? No me la conté. Pásenme un clip de eso. A ver, el GG. Salida, se va. Uh, está acá. Pará, pará. ¿Cómo la hice a la del escape, compañero? Fue épica. A verla. Lo ven ahí, ¿no? Salida, se va. Ahí ya está preparado para quedarme de tiro. Yo dije, uh, ya está. Ahora voy a tener que arrancar el tiro. Olvidate que sé parkour. Olvidate que sé parkour, líder. No soy ningún pata sucia. Mirá, compa. Vení, 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 subí, subí, vení, vení, subí, subí, vení, vení, subí. No, me quedé duro. No, amigo, era el verdadero escape. Yo ya me estaba imaginando que se caía vivo ahí el... Amigo. El server, boludo. El verdadero escape, líder. No, 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 no. El verdadero escape, líder. No, amigo, la rompí, la rompí. El verdadero escape. No me la conté que fue el verdadero escape. Yo no te la puedo creer. Ah, recontento. Yo no te la puedo creer. Sí, compa, la primera vez que me escapo. Es como la primera vez que he pegado un tío en la cabeza en un juego que nunca había jugado. Clipé en ese escape que... La verdad... Superó... Salida, se va. Señora, no le quita años a su...